¡Muy bien, autores! Vamos a comenzar entonces lo que es la parte teórica de neodatología, ¿ok? Vamos, ¿ok? Vamos con convulsiones neodatales para continuar la clase, ¿no? Muy bien, nos ubicamos entonces en convulsiones neodatales y vamos a ver la etiología, ¿ok? Dentro de etiología de convulsiones neodatales, ¿ok? Recuerden, pues, que la causa más frecuente o más importante que me gustaría que te acuerdes viene a ser encefalopatía hipóxico-isquémica. Te lo pueden poner como asfixia, ¿ok? O como hipoxia. Tómalo como sinónimo para fines de examen. De encefalopatía hipóxico-isquémica, asfixia e hipoxia, ¿ok? Muy bien, trastornos metabólicos serían los otros que me gustaría que te acuerdes. Trastornos metabólicos, ¿ok? Como causas de convulsión. A la cabeza, quiero que recuerdes la hipoglicemia, seguido de hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿ok? Y los trastornos del sodio, puede ser hipo o hipernatremia. En ese orden, principalmente hipoglicemia, ¿ya? Muy bien, doctor, ¿qué más? Y problemas neurológicos. Acá puede haber varios tipos. Por ejemplo, hemorragia intracraniana, que típicamente la convulsión se presenta después de las 24 horas de vida, ¿ok? ¿Qué más, doctor? Infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo, meningitis. O de repente, algún tipo de alteración con el cual nace el bebé. Por ejemplo, disgenesia cerebral. Disgenesia cerebral. Estas son algunas de las causas, doctores, que debes acordarte que te llevan, pues, a convulsión neonatal. ¿Ya? Muy bien, vamos. Ahora veamos los tipos. Los tipos de convulsión neonatal, doctores, pueden ser sutiles, clónicas, mioclónicas y tónicas. ¿Correcto? Vamos a pasar al croma para poder ver, entonces, los tipos de convulsión en un video. ¿Qué te parece? ¿Ok? Vamos. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a ver acá, en estas imágenes, ¿ok? Con estos videos, vamos a ver los tipos de convulsión neonatal. Que, como dijimos, hay cuatro tipos, ¿no? Los sutiles, las clónicas, las mioclónicas y las tónicas. Tú mismo te vas a dar cuenta, según la forma que va a tener la convulsión. ¿Ok? Comencemos, entonces. Miren. Vamos a ver este tipo de convulsión, doctores. Identifiquen, por favor, en este bebé. Miren esos movimientos bucolinguales que tiene. Esos movimientos, los movimientos en su pie son normales, ¿ok? Pero acá el tema es esto. Esos movimientos bucolinguales. ¿Qué viene a ser esto? Convulsiones sutiles, ¿ok? Que pasan desapercibidas. Miren estos movimientos. Como saltos, que son lentos, como saltos. Pueden ser focales y multifocales. Estos que son convulsiones clónicas. Convulsiones clónicas, ¿ok? Son como saltos, lentos, pero. ¿Ok? Más bien ahora vamos a ver otro tipo de convulsión. Miren esas convulsiones. En flexión y rápidas. Convulsiones en flexión y rápidas. También puede ser en extensión, ¿ya? O sea, flexión y extensión, pero son rápidas. Muy bien. ¿Qué son estas, doctores? Son las mioclónicas. Convulsiones mioclónicas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Y por último vamos a ver el cuarto tipo de convulsión. Miren a este bebé, a este recién nacido. Miren esas extensiones que hace, doctores. Miren esas extensiones. Muy bien. Esto es compatible con una convulsión tónica. Una convulsión tónica. La extensión clarísima. No solamente de su miembro, sino también de su cuerpo. ¿Ok? Muy bien, doctores. Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos visto los tipos de convulsión en imagen. Se ven bonitos ahí los tipos de convulsión que he seleccionado. ¿Ok? Y vamos a describir ahora sus características. Como dije, son sutiles, clónicas, mioclónicas y tónicas. Justo lo he puesto en el orden del video que hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Las sutiles, doctores, debes acordarte que son de difícil diagnóstico. Son pasan desapercibidos, ¿no? Como vimos en el video. ¿Ya? Doctor, ¿estas por qué se caracterizan? Porque son automatismos. Son automatismos. Por ejemplo, movimientos bucolinguales, movimientos oculares, el parpadeo constante. ¿Ok? Son automatismos. Pasan desapercibidos de difícil diagnóstico. ¿Qué más, doctor? ¿Estas suelen ser más frecuentes en quién? En prematuros. ¿Correcto? Es más frecuente en prematuros. Las clónicas, doctores, son como sacudidas, como viste en el video. Sacudidas, pero lentas. Sacudidas lentas. ¿Ok? Como saltos, nada más. ¿Ok? ¿Qué más? Pueden ser focales o pueden ser multifocales. Pueden ser en una extremidad, puede ser en la cara o puede ser en el tronco. ¿Correcto? Las clónicas. Muy bien. Y estos se presentan en bebés a término. ¿Ya? Estos suelen presentarse en bebés a término. O en pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica. Las mioclónicas son mucho más rápidas. ¿Ok? Pueden ser en flexión, ¿no? Y rápidas, como vimos en el video. ¿Viste que rápido eran esos movimientos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, son sacudidas también. Sacudidas, pero rápidas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Mira la diferencia. Nuevamente te la repito, igual que en el video, ¿no? Esta sería una mioclónica. Y en cambio, una clónica sería así. Un salto. Nada más. Un salto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Estas suelen ser, pueden ser generalizadas. ¿Ok? Pueden ser focales o segmentarias. ¿Correcto? Generalizadas, focales o segmentarias. Las mioclónicas. ¿Ya? Muy bien. Y también se presentan en prematuro. Pero date cuenta que hasta ahí, en la término, suelen ser las clónicas. ¿Ya? Muy bien. Y las tónicas, doctores. ¿Ya? Estas, doctores, son posturas sostenidas. Posturas sostenidas. ¿Vieron el video cómo el paciente estaba en esta postura? Y se mantiene en esa postura. Generalmente, estirados los miembros. Y no solo los miembros, no solo las extremidades, sino también el tronco puede estar estirado. ¿Correcto? Entonces, puede ser en extremidades. Se presentan extremidades en tronco o en el cuello. ¿No? Ahí donde suelen presentarse esas posturas sostenidas. ¿Ya? Muy bien. Y esto también, al igual que las demás, suelen ser en prematuros. Y también aquellos que tienen hemorragia intraventricular. Se asocien ellos. ¿Ok? Date cuenta que en los atérminos, ¿ok? O las clónicas suelen ser en atérminos. Los demás en prematuros. Suelen ser. O sea, como que comúnmente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos las sutiles, las clónicas, las meoclónicas y las tónicas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Por si acaso, doctores, ¿ya? Por si acaso, en el neonato no suele haber, pues, la convulsión tónico-clónica generalizada. Esa que tienen el gran mal. Esa no se suele presentar en recién nacidos. ¿Ya? Ahora, cada conmovimiento que tiene un paciente, ¿no? Deberíamos yo buscar si tiene esos movimientos, esas convulsiones. Recuerda que la convulsión es un movimiento, por definición. ¿Ok? Voy a ver si tiene un origen epileptogénico. ¿Ok? Si tiene origen o no de descarga eléctrica. Y para eso yo tengo que evidenciarlo de qué manera. Con el método diagnóstico de elección. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección? Este de acá. Un electroencefalograma. ¿Ok? Pero videograbado. Es decir, video electroencefalograma. Porque puede haber, doctores, movimientos que tiene el paciente y no ser por descargas eléctricas. Es decir, puede haber convulsiones epileptogénicas que sí tienen descarga eléctrica o no epileptogénica. Las que no tienen descarga eléctrica. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, la mejor prueba para esto es el video electroencefalograma. Mientras que se está dando, mientras que estoy grabando el movimiento, veo si hay repercusión electroencefalográfica. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a ver el manejo. ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos a ver el manejo. Para el manejo, doctores, en estos casos, lo primero que tengo que hacer es como cualquier convulsión. ¿Ven así? Lo primero, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es el ABC, ¿correcto? Y brindarle oxígeno. ABC y oxígeno. ABC significa, fíjate que esté vivo y manténlo vivo. Vía aérea, ventilación, circulación. ¿Correcto? Y brindarle oxígeno. Luego, doctor, el manejo específico con los anticonvulsivantes. No, espérate. Si bien acabamos de dar los anticonvulsivantes, antes, ¿por qué puse esta barra roja? Porque primero debes preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Hay sospecha o te dicen o sabes que hay trastorno metabólico? ¿Ok? Pregúntate. ¿Hay sospecha o sabes de que hay trastorno metabólico? Lo primero que tienes que preguntarte. ¿Ok? Antes de dar un anticonvulsivante. Si la respuesta es sí, doctor. Sí. Hay sospecha o que sabes que hay un trastorno metabólico. Ok. Entonces maneja primero el trastorno metabólico antes de dar el anticonvulsivante. Doctor, ¿cuál sería el manejo? Ok. Si tenemos, doctores, por ejemplo, una hipoglicemia, le vamos a dar dextrosa al 10%, 2 cc por kilo, o si está convulsionando, como en el caso de acá, 4 cc por kilo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Si tiene hipocalcemia, dale gluconato de calcio. ¿No? Si es hipomagnesemia, dale sulfato de magnesio. Y si es, doctores, por ejemplo, una hiponatremia, dale, pues, cloruro de sodio al 3%. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos la sospecha. Si es que sospechas o sabes que hay un trastorno metabólico. ¿Cómo te lo pueden poner en un caso clínico? Te pueden decir, mira, un ejemplo. Recién nacido, en su segunda hora de vida, es macrosómico, es hijo de madre diabética, o sea, tiene todo para pensar en hipoglicemia. O que te digan, el día de ayer tuve un episodio de hipoglicemia y ahora está convulsionando. ¿Por qué crees que sea esa convulsión? Lo más probable es que sea la misma hipoglicemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te orientan o te dicen en el caso clínico, piensa entonces en trastorno metabólico primero y maneja lo primero eso. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿pero qué pasaría si no hay eso? Ok, si no hay, entonces, trastorno metabólico. ¿Ya? Si la respuesta es no, no hay, entonces lo manejas con los anticomulsivantes. Y para eso tenemos líneas de tratamiento. Primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento y tercera línea de tratamiento. ¿Correcto? Primera, segunda y tercera línea. En la primera línea de tratamiento, doctores, ¿quién es esa primera línea? Es el famoso fenobarbital. Fenobarbital. ¿Ok? En la segunda línea, ¿quién tenemos? Segunda línea tenemos a la fenitoína. Y tercera línea, benzodiazepina. Por ejemplo, doctor, por ejemplo, midazolam, diazepam, ¿ok? O si no también, lidocaina. ¿Correcto? Midazolam, diazepam y lidocaina. Muy bien. ¿Cuánto es la dosis, doctor? Según el SIBEN, según el SIBEN para fenobarbital, ¿ok? 20 a 30 miligramos por kilo por bolo. Si te pide marcar un solo valor, te sugiero marcar 20. Si te pide marcar un solo valor. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Si no responde con eso, doctor, ¿pasa a la segunda línea? No, todavía. Si no responde, puedes darle un segundo bolo. ¿A cuánto, doctor? 10 a 20 miligramos por kilo por bolo. Ahora, si no responde a eso, ahora sí, le pasas a fenitoína. ¿Ya? Y en fenitoína, la dosis es 15 a 20 miligramos por kilo por bolo. ¿Ok? Algunos también mencionan, como el SIBEN, que acá podría darle leve tiracetán. Leve tiracetán. También podrías darlo, ¿correcto? Leve tiracetán. Como un medicamento también de segunda línea. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctores. Eso sería entonces el manejo con anticonvulsivantes en paciente con convulsión neonatal. ¿Correcto? Date cuenta de eso. Lo primero, ABC y oxígeno, y luego pregúntate si hay sospecha o te dicen o no que tiene trastorno metabólico. ¿Ya? Muy bien, vamos. Muy bien. Listo. Ahora pasemos a hablar, doctores, de la famosa sepsis neonatal. Vamos a hablar de sepsis neonatal. ¿Ok? Rápidamente. Muy bien. En sepsis neonatal, doctores, nos ubicamos en la parte izquierda superior para hablar de los factores de riesgo. ¿Ya? Vamos a hablar de factores de riesgo. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo puede tener neonatales? Por ejemplo, la prematuridad y el bajo peso. Justamente, doctores, estas dos cosas, la prematuridad y el bajo peso, esto de acá, son los más importantes factores de riesgo para sepsis neonatal. Otro factor de riesgo, doctor, que tenga, por ejemplo, que sea de sexo masculino. ¿Ok? Tiene más riesgo de complicaciones y de mortalidad. ¿Qué más? Que estén cursando con asfixia. ¿Ok? Que estén cursando con asfixia. Que hayan recibido procedimientos invasivos. Por ejemplo, una punción lumbar, un hemocultivo, no lo sé, una piromédula ósea, ¿no? Procedimientos invasivos. Un CBC, por ejemplo, una intubación, por ejemplo, son factores de riesgo que aumentan. ¿Ok? O que tenga alguna malformación importante. Por ejemplo, con solución de continuidad. Malformación con solución de continuidad. Por ejemplo, un meningocele, un mielomeningocele, una estrofia vesical, no lo sé, que exponga, pues, mucosas. ¿Ok? Muy bien. Esos son factores, por ejemplo, neonatales. Factores maternos, doctor. Ok. Por ejemplo, que la mamá tenga taquicardia materna. Que la mamá tenga fiebre materna. ¿Ya? Fiebre materna, taquicardia materna. O también mencionan que tengan arritmias como factores de riesgo. ¿Ya? Otro. Que la mamá tenga signos de corioamnionitis. Que la mamá esté cursando con ITU en el tercer trimestre. ¿Ok? Fiebre, taquicardia, ITU. ¿Ok? ¿Qué más? Signos de corio. Ah, y el famoso RPM prolongado mayor de 18 horas. Esto puede considerarlo como factores maternos. ¿Ok? Factores, doctores, del parto. Si el parto es un parto domiciliario. Es un factor de riesgo también muy conocido. ¿Ya? O que tenga, doctor. Ah, acá también ausencia de controles prenatales. Controles prenatales negativos también es otro factor de riesgo. ¿Ya? Parto domiciliario. Parto instrumentado. Parto instrumentado. También es otro factor de riesgo. Que el líquido amniótico, que el líquido amniótico sea un líquido amniótico meconial. ¿Ok? Periodo expulsivo. Por acá lo voy a poner. Periodo expulsivo también, ¿no? Prolongado. ¿Ok? Periodo expulsivo prolongado. También es otro factor de riesgo. ¿Ok? Parto instrumentado. Parto domiciliario. Líquido amniótico meconial. Son factores de riesgo del parto. ¿Ya? Muy bien. No te olvides. El más importante. Que tenga prematuridad y bajo peso. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Listo. Ahora te voy a mencionar las etiologías. ¿Cuáles son las etiologías, doctor? Muy bien. Las etiologías más frecuente en general. El número uno en general. Es streptococo beta-hemolítico del grupo B. También conocido como streptococo agalactiae. ¿Ok? El segundo más frecuente en general. Es la Echerichia coli. Y estos dos de acá, doctores. Son los que causan infecciones. O sea, sepsis. Cercanos al después del nacimiento. O sea, en los días siguientes al nacimiento. ¿Ok? No es tardíamente. No es al mes. No es a los dos meses. No. Cercano. ¿Ok? A los días siguientes del nacimiento. ¿Por qué? Porque estos son bacterias que están acá. En el canal vaginal. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Pero si te preguntan. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? Pero intrahospitalaria. Ah. Ahí voy a pensar en estafilococo. Estafilococo. ¿Correcto? Intrahospitalario piensa en estafilococo. Por los procedimientos invasivos. Por ejemplo, catéter, CBC, etc. ¿Ok? Y extrahospitalario. El extrahospitalario más frecuente, doctor, es aquel en el cual el bebé nació bien, todo sanito, a término, buen peso, ganaba peso bien también en los siguientes días. Pero no sé, pues de repente a la segunda, tercera semana de vida, es neonato todavía, ¿ok? Se infecta. Estaba todo bien. La mano tenía un factor de riego, pero se infectó en la calle, en la casa. A la segunda, tercera semana, no lo sé. Ahí, doctores, el más frecuente extrahospitalario, ¿ok? Ahí piensas en estreptococo neumoniae. Estreptococo neumoniae. ¿Correcto? Otro que me gustaría que recuerdes, doctores, por ejemplo, ¿no? Tétanos. O sea, mejor dicho, clostridium tetani. Clostridium tetani. Que te va a dar el tétanos neonatal, ¿no? Ese es cuando, doctor, cuando tienes malos cuidados en el corte del cordón umbilical, ¿ok? Por ahí va a ingresar este clostridium tetani y darte, pues, una sepsis. Muy bien, ¿qué más, doctor? Otra infección, por ejemplo, por, este, listeria. El famoso listeria. Listeria monocitógenes. La listeria monocitógenes. La listeria monocitógenes, doctores, lo vas a pensar cuando la mamá ha tenido diarrea, ¿ya? Piénsalo cuando la mamá ha tenido diarrea, no te olvides, ¿ok? Y esta listeria que te va a generar en neonatos, cuando recién se infecta en la etapa neonatal, te va a dar meningitis. Pero si la infección, ten cuidado, ¿ah? Porque también se puede infectar transplacentariamente. Si la infección fue transplacentario, ahí piensa en un cuadro llamado granulomatosis infantiséptico. Granulomatosis infantiséptico, ¿ya? Muy bien. Revisamos. Y ahora vamos a ver conceptos, ¿ya? Vamos a ver conceptos. Hay conceptos, doctores, que debes acordarte. Por ejemplo, ok, la famosa sospecha de sepsis. Sospecha de sepsis. La sepsis probable, ¿correcto? Sepsis probable. La sepsis confirmada, ok, confirmada. Y la sepsis, ok, clínica. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cuándo yo digo que es una sospecha de sepsis? Tú dirás sospecha de sepsis, doctores, cuando tiene presencia de factores de riesgo positivos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es mi conducta? Mira, vamos a definir cuándo es estos conceptos y luego, ¿qué hacemos? ¿Ya? Miren, cuando tiene, doctores, factores de riesgo positivo, se llama sospecha de sepsis. Ahora, ¿qué hacemos? Le vas a pedir un examen físico bien detallado y vas a hacerle exámenes auxiliares. ¿Tipo quién? Tipo hemograma y tipo PCR. Tomados a las 12 horas. ¿Correcto? Tomados a las 12 horas. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué hago? Ahora el otro concepto. Sepsis probable. ¿Cuándo digo que es una sepsis probable? Cuando tiene examen físico, ok, positivo, o sea, clínica positiva. O tiene exámenes auxiliares positivos. Hemograma, PCR, no lo sé. Uno o lo otro o los dos, ¿ok? Si tiene estos positivos, a eso le llama sepsis probable, ¿ya? ¿Y cuál es mi conducta, doctor? La conducta viene a ser solicitar el mejor método diagnóstico que viene a ser el hemocultivo. Pedir hemocultivo, ¿ok? E iniciarle antibiótico empírico. Luego te voy a decir qué combinaciones antibióticas empíricas, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya pedí el hemocultivo, puedo tener dos resultados. Que el hemocultivo me salga positivo o que el hemocultivo me salga negativo. Si el hemocultivo sale positivo, eso se llama sepsis confirmada. Si sale negativo, puede ser una sepsis clínica. ¿Cuál es mi conducta en la sepsis confirmada? Ahora, dependiendo de lo que salga en el cultivo y el antibiograma, es decir, la sensibilidad y resistencia, yo puedo continuar o redirigir mi tratamiento antibiótico. Continuar o redirigir el tratamiento antibiótico. Dependiendo de la sensibilidad y resistencia que me salga en el cultivo, ¿ok? Muy bien. ¿Y sepsis clínica, doctores? Sepsis clínica es el paciente que lo catalogaste en un momento como una sepsis probable, le pediste cultivo, le iniciaste antibiótico empírico, pero que el bebé en realidad no estaba tan mal clínicamente, ¿ok? Por ahí sospechaste en algo y lo catalogaste como una sepsis probable. ¿Ok? Lo hospitalizaste, a la noche, todo bien, nunca hizo fiebre, el hemograma mejoró, no estaba tan alterado, al día siguiente tranquilo, no hizo más cosas, esperó el otro día, llega el cultivo y sale negativo. Y el paciente clínicamente luce bien, ¿ok? Ah, entonces lo más probable es que en verdad no haya sido una sepsis, una sepsis. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Lo catalogo como sepsis clínica y le inicias antibiótico, disculpame, le suspendes el tratamiento antibiótico, a lo macho. Suspender antibióticos, a lo macho, doctores. Algunos pesa la mano para suspender, da miedo, ¿ok? Pero bueno, esa sería la conducta ahí, ¿correcto? Muy bien, entonces no se olviden, miren los conceptos, cuándo lo voy a pensar y qué hacer, una vez que ya lo catalogué de esa manera, ¿ok? Muy bien, listo. Regresamos, ¿no? Y nos ubicamos acá, en la clínica. En la clínica, doctores, vamos a ver que la clínica más frecuente, ¿cuál viene a ser? La clínica más frecuente son taquicardia, dificultad respiratoria y la fiebre. Esa viene a ser la clínica más frecuente de una paciente con sepsis, ¿ok? Pero te preguntan, doctor, pero su clínica, ¿cómo suele ser? Inespecífica. La clínica de un paciente con sepsis es inespecífica, ¿ya? Pero dentro de ese inespecífico, lo más frecuente es la taquicardia, la taquimnia y la temperatura elevada. ¿Correcto? Doctor, ¿qué otras cosas puede tener? Por ejemplo, trastorno del sensorio. Por ejemplo, problemas en la alimentación. Pobre alimentación. Mi bebito, doctor, no está tomando bien. No sé, toma leche medio raro, doctor. Ok, listo. Puede ser una sepsis. ¿Qué más, doctor? También puede tener apnea. ¿Ok? Así como hay taquicardia, también puede tener bradicardia. ¿Ya? Menor perfusión, que va con hipotensión. Vómitos. Ictericia. Viceromegalia. ¿Correcto? Cianosis. Ya menos frecuente, ¿no? Hipotermia. Convulsiones. Irritabilidad. ¿Te das cuenta lo inespecífico que es esto? ¿Ok? Lo totalmente inespecífico. Por eso yo siempre les digo, cualquier cosa, doctor, que tiene un resín nacido es una sepsis hasta demostrar lo contrario. Doctor mijito, me está mirando mal, sepsis. Doctor mijito, no sé, lacta, no sé, así no lactaba o no lactaba tan bien, sepsis. ¿Ok? ¿Ok? Doctor mijito se está durmiendo mucho, sepsis. ¿Ok? Cualquier cosa rara, piensa en sepsis. ¿Ok? Porque es totalmente inespecífico. Mira todo lo que puede tener. Pero dentro de todo lo inespecífico, ¿cuál es lo más frecuente? La taquicardia, la taquimnia, o sea, la dificultad respiratoria y la fiebre. Eso es lo más frecuente. ¿Ok? Muy bien, regresamos. Ahora, la sepsis yo lo puedo clasificar también según el tiempo. ¿Ya? Según el tiempo, ¿ok? Si se presenta en la primera 72 horas, es una sepsis temprana o precoz. En cambio, si se presenta después de las 72 horas, es una sepsis tardía. ¿Ok? Temprana, en la primera 72 horas, y tardía después de las 72 horas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos al siguiente. Vamos a los exámenes auxiliares. ¿Qué podemos comentar de los exámenes auxiliares, doctores? Ok. El mejor método o el mejor prueba que se puede pedir en el contexto de una sepsis viene a ser hemocultivo. Esta es la mejor. Recuerda, la mejor es el gol estándar. ¿Ya? Es la número uno. La segunda prueba, doctores, viene a ser los reactantes de fase aguda. Por ejemplo, procalcitonina, PCR, BCG. Son más fideos. Te lo estoy poniendo en orden de cuáles son los más fidedignos para orientarte a pensar en sepsis. Obviamente, es un hemocultivo positivo. Es una sepsis definida, confirmada. ¿Ok? Muy bien. Lo segundo mejor, más orientador o que es más indicativo de sepsis son los reactantes de fase aguda. ¿Ok? Recuerda que la procalcitonina se eleva más tempranamente que el PCR. ¿Ya? La procalcitonina se eleva más tempranamente que el PCR. Datito. Tres, doctores. El hemograma. Y dentro del hemograma, ¿qué podemos tener, doctor? Dentro del hemograma, lo que podemos tener, ¿no? Es la relación inmaduro-sobretotales. Que según tu guía peruana del Instituto Nacional Materno-Pineatal, para que sea positivo, más de 0.2. Relación inmaduro-sobretotales. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿cuál sería el segundo más fidedigno? O sea, un 3.2, por decirlo así. Ah, la leucopenia. La leucopenia, doctores, pesa más, ¿ok? ¿Que quién? Que la leucocitosis. ¿Ok? Pesa más que la leucocitosis. ¿Ya? De ahí puede venir la plaquetopenia también. ¿No? La plaquetopenia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese orden sería los cuales son los más orientadores o indicativos de sepsis. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sigamos. Listo. Vamos a ver otro. ¿Ok? Obviamente hay otras pruebas que tú puedes hacer dependiendo, pues, si es que estás pensando en una meningitis, por ejemplo, una punción lumbar. Si estás pensando en ITU, en examen de orina. ¿Ok? Pero estos son los generales para sepsis. ¿Ok? Muy bien. Regresamos. Ahora vamos a ver terapia antibiótica. ¿Ok? ¿Qué terapia antibiótica, entonces, tendría que dar este paciente? Va a depender. Vamos a ver la terapia antibiótica empírica, dependiendo de la condición. ¿En qué condición se está dando? ¿Ok? Por ejemplo, si estamos, doctor, ante una sepsis. ¿Ok? Sepsis, ¿ya? Primero. Si estamos ante una sospecha de sepsis, ¿ok? Pero, de inicio, temprano o tardío, temprano o tardío, pero del domicilio, ¿ok? De la comunidad se dice eso, de la comunidad. O sea, que no está hospitalizado el paciente, a eso me refiero. Que de base no está hospitalizado. ¿Qué vamos a dar ahí? Ampi más genta. ¿Ok? Ampi más genta. En cambio, vamos a borrar esta parte para que se vea mejor, ¿ya? Sospecha de sepsis, ¿ya? Un ratito. Ya. Sospecha de sepsis si es temprano o tardío, ¿ya? De la comunidad. O sea, que no está hospitalizado el paciente. Ahí le vamos a dar ampi más genta. Pero si te digo, doctores, que es tardío y que está hospitalizado desde el nacimiento, hospitalizado desde el nacimiento, ahí vamos a darle, ¿ok? Genta misina más banco misina. Genta más banco misina. Sería una opción. ¿Ok? Genta más banco misina. ¿Ya? ¿Ok? Como que cambias a esta para cubrir gran positivos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, tengo sospecha, ¿ya? Voy a cambiar de color. Sospecha de infección del sistema nervioso. O sea, sospecha de meningitis. Estoy hablando sospecha, ¿ah? No ya etiológico, ¿ah? Estoy hablando sospecha. Si estoy hablando sospecha de meningitis, doctores, ¿ya? Sospecha de meningitis, ¿qué voy a darle ahí? Ok. Si es de inicio temprano, de inicio temprano, acá basta con ampi más genta. Si es de inicio tardío de la comunidad, tardío y de la comunidad, o sea, no está hospitalizado, ¿ya? Ahí le puedo dar ampi más genta más una cefaloprodina, cefotaxima. Y si es tardío, pero del hospital, tardío hospitalario, o sea, hospitalizado desde el nacimiento, hay genta misina más banco misina, ¿ya? Más banco más cefotaxima, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Genta más banco más cefotaxima. Es decir, sospecha de meca, ¿ya? Pasamos al otro. ¿Qué pasaría, doctores, si tienen sospecha de neumonía? Si hay sospecha de neumonía, ¿ok? Acá lo vamos a dar ampi más genta, como si fuera cualquier tipo de sepsis, ¿ok? Muy bien, ¿qué más, doctor? Otro. Si fuera sospecha, ¿ya?, de infección a nivel cutáneo, a nivel articular o a nivel óseo. Cutáneo, articular u óseo. ¿Qué vamos a dar ahí? Bancomicina. ¿Correcto? El up to day, doctores, también menciona bancomicina más naficilina, ¿ya? Bancomicina más naficilina. ¿Ya? Pero no solemos utilizar así, acá, así que solamente voy a decir banco, ¿ya? Muy bien, otro. Si que tuviera sospecha de infección relacionada al catéter. Sospecha de infección relacionada al catéter, a un catéter. Muy bien, ahí le vamos a dar bancomicina más gentamicina. Banco más gentamicina. Doctor, y si estamos ante sospecha, ¿no? Vamos a poner con azul. ¿Ya? Sospecha de infección del tracto gastrointestinal. Ok, ahí lo que vamos a dar viene a ser a su ampia, a su genta, le agregas plindamicina o si no le agregas metronidazol. ¿Ya? Estas son las terapias empíricas que podrías utilizar dependiendo de lo que tú estés sospechando. ¿Ya? ¿Qué es lo que más te preguntan? Esta de acá. En el contexto de un inicio temprano o tardío de la comunidad. O sea, un paciente que no está hospitalizado de inicio. ¿Ya? Eso sería ampi más gentamicina. ¿Ya? Es lo más preguntado. Si no hay ampi más gentamicina, otra opción sería ampi más amica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos. Regresamos. Ahora veamos otras infecciones. Ahora, si ya sabemos que hay una infección, doctores, por ejemplo, una meningitis, ¿no? ¿Cómo haríamos? Ok, miren. Vamos a ver comentarios sobre otras infecciones. Por acá voy a hacer un comentario de la meningitis y por acá un comentario de ITU. ¿Ya? Muy bien. Acá, en meningitis, ¿quién sería la etiología más frecuente? Número uno sigue siendo lo mismo. Estretococo betemolítico del grupo B. O sea, el agalactial. Segundo puesto sería también E. coli. Doctor, ¿cuál es la vía? La vía por la cual llega. A. Vía hematógena. Vía hematógena. Vía hematógena. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Eso sería para MEC. Doctor, ¿qué más debo acordarme? Ah, el tratamiento. Si tienes una MEC, ¿ok? En el cual ya sale positivo el cultivo. ¿Ok? Cultivo positivo. Va a depender del tipo de lo que me salga, ¿no? Por ejemplo, si es estreptococo betemolítico del grupo B. O sea, el agalactiae me refiero. U otro gran positivo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo de tratamiento le voy a dar, doctor? Le vas a dar 14 días de tratamiento. Pero si es, me sale, doctores, E. coli u otro tipo, ¿no? De gram negativo. Ahí le voy a dar por 21 días de tratamiento. ¿Correcto? ¿Ok? Esos serían los tiempos de tratamiento para una meningitis. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿pero cuáles serían las coberturas? Allá, los antibióticos. Miren, voy a poner conmigo color, ¿ya? Con rojito. Si es un resín nacido, como te dije, de inicio temprano, ¿no? Ya, los conductas que hemos visto, ¿no? Las sospechas esas, ya. Ahí tienes que, esas mismas terapias empíricas, le das por 14 días o 21 días. Lo mismo que te dije, ¿no? Ampigenta más ucefotaxima, etc. Dependiendo de la condición. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si es ITU. En ITU, doctores, ¿qué quiero que te acuerdes? Ya, vamos a cambiar de color acá. ¿Ya? En ITU, la etiología va a depender. Si estamos en un bebé a término, ¿ok? O si es un bebé pretérmino. ¿Ya? Si es un bebé a término, acá, lo más probable, la vía por la cual ha llegado la bacteria es vía, doctores. Si es un bebé a término, ascendente. Ya no es tanto vía hematógena. Antes lo clásico era la vía hematógena. Pero si es a término, es vía ascendente. ¿Ya? Doctor, ¿y si vía ascendente, no? ¿Y segundo puesto? Ah, segundo puesto sería vía hematógena. En cambio, si es pretérmino, ahí sí sería vía hematógena, primer puesto. Y segundo puesto, vía ascendente. ¿Ya? Doctor, ¿qué microorganismos tenemos acá? Por vía ascendente, 80% de los casos estamos frente a una E. coli. Lo más frecuente. Menos frecuente, clepsiella, proteocerratia. ¿Ya? Y acá, doctor, ¿a quién tenemos? Ah, acá tenemos al estafilococo, coagulasa negativo. Tenemos a clepsiella. ¿Ok? Y tenemos a también E. coli, aunque menos frecuentemente. Mucho menos frecuente. ¿Ya? Entonces también cambia según la vía de higada y según sea término o pretérmino. Ya miren, si es a término, lo más probable es que llegue por vía ascendente que por vía hematógena. Si es pretérmino, llega mejor por vía hematógena y segundo puesto, vía ascendente. Entonces, como acá la vía ascendente es lo más frecuente, E. coli es lo más frecuente, seguido por clepsiella, seguido por proteus, etc. ¿Ok? En cambio, acá por la vía hematógena, pensar en estafilococo, coagulasa negativo, clepsiella y E. coli, pero menos frecuentemente. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué antibiótico le daría, doctor, con el mío verde? El antibiótico que tú darías, doctor, empíricamente es lo mismo, ampi más gentamicina. El antibiótico sería lo mismo, ampi más gentamicina. Lo arrancas como cualquier tipo de sepsis. ¿Ok? Muy bien. Excelente, doctores. Vamos. Regresamos y veamos ahora profilaxis de parasepsi neonatal. ¿Ya? La profilaxis de parasepsi neonatal lo arrancamos con el estudio de la madre. ¿Cómo así, doctor? Ok, vamos a estudiar a una madre, entonces. ¿Ok? A la madre, ok, le vas a estudiar buscándole, pues, doctores, a la bacteria más frecuente. ¿Cuál es? A la estetococcalactia. ¿Cómo lo voy a buscar? Muy bien. Tenemos una gestante, doctores, entre las 36 semanas, 0 séptimas, a 37 6 séptimas. Ok, en ese rango de edad gestacional, ok, yo tengo que estudiar a la madre. ¿Ya? Voy a estudiarla ¿con qué? Con una búsqueda del estreptococo beta-hemolítico del grupo B, o sea, este de acá, el agalactiae. ¿Y cómo lo voy a estudiar, doctor? Esa búsqueda vas a hacerlo ¿con qué? Con hisopado de recto y hisopado de vagina. Hisopado de vagina e hisopado de recto. ¿Correcto? Los dos tengo que hacer. ¿Ok? Muy bien. Con eso tengo dos resultados. Que me salga resultado positivo o que me salga negativo. ¿Ya? Si el resultado de esto sale negativo, ok, ahí quedó todo. Pero si el resultado de esto me sale positivo, ahora sí, le voy a dar antibiótico profilaxis. Ahora, tres cosas debes acordarte de este antibiótico profilaxis. Primero, que la mejor vía es la vía endovenosa. Segundo, el mejor momento en el cual usarlo, intraparto. ¿Ok? O sea, en el contexto, en el intraparto. ¿Ya? Y lo tercero es el antibiótico. Penicilina G o si no, ampicilina. Penicilina G o ampicilina. ¿Ok? S para profilaxis en búsqueda de bajar la frecuencia de infecciones por estetococos betemolíticos de grupo B. ¿Estamos de acuerdo? S para profilaxis para sepsis neonatal. ¿Correcto? Esto es lo que ha hecho, doctor, Datito. Esto es lo que ha hecho a nivel mundial en las poblaciones en las cuales se realiza. Ha generado, doctores, que pues comience a aparecer o a disminuir más bien los casos de estetococos agalactiae. Y aumentar, no aumentar, sino que está comenzando a tomar la batuta la E. coli. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vamos entonces. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver, doctores, el siguiente. Veamos. Hasta ahí lo que es sepsis neonatal. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a pasar, doctores, a lo que es TORCH. ¿Ya? Nos ubicamos ahí para hablar de TORCH. En TORCH vamos a hablar, doctores, ¿ya? De toxoplasma, sífilis, que es el O, R de rubiola, C es de malovirus y H de herpes. ¿Ok? Comenzamos entonces. Antes de hablar de cada uno de ellos, doctores, ¿ok? Antes de hablar de toxoplasma, de sífilis, rubiola, citomalovirus y herpes, ¿no? Vamos a comentar primero algo general, ¿ya? Los TORCH doctores, ¿ya? Su presentación, ¿correcto? Suele ser lo más frecuente asintomático. ¿Ok? Y si es que hace síntomas, ¿ya? Lo más frecuente es que sea inespecífico. ¿A qué me refiero con inespecífico? Por ejemplo, dentro de todo lo inespecífico, ¿cuál es lo más frecuente? Viceromegalia, ictericia, la baja de peso y el RCU. ¿Correcto? Entonces, dentro de los TORCH doctores, la presentación más frecuente es que sean asintomáticos, ¿ya? Ahora, dentro de los que hacen síntomas, lo más frecuente es que sean inespecíficos, ¿ok? Incluyendo viceromegalia, ictericia, baja de peso y RCU. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué te parece? Comencemos con toxoplasma, ¿ya? Toxoplasma, ¿qué viene a ser, doctor? Primero, este toxoplasma, T de toxoplasma. ¿Ok? ¿Qué es? Es un parásito. Parásito. ¿Ok? Del tipo de los protosuarios. Del tipo de los protosuarios y del tipo de lo que antiguamente se llamaba acpicomplexa. Ahora sé cómo se lo llama. Ahora se le llama esporosó. Esporosó. Ese es el toxoplasma. ¿Ok? La transmisión, doctores, de la mamá al bebé, o sea, al feto, ¿en qué momento se da? Cuanto más. Esto digamos que es la edad gestacional. ¿Ok? A mayor edad gestacional es más probable la transmisión. A mayor edad gestacional la transmisión es mayor. ¿Correcto? Es decir, es más probable en el tercer trimestre. Más probable en el tercer trimestre. ¿Correcto? Esa es la transmisión. En la clínica, doctores, como te dije, su clínica es lo más frecuente es que sean asintomáticos. Pero dentro de los síntomas es lo inespecífico. Así que vamos a recordar acá cuáles serían los signos más específicos para pensar que esto, pues, sí es un toxoplasma. Ok, acá tienes que recordar la famosa tetrada, la tetrada de Grech. Discúlpame, la tetrada de Sabin. ¿Correcto? Tetrada de Sabin. ¿Qué incluye tetrada de Sabin, doctor? Incluye la llamada 4C del toxoplasma. Uno, la corioretinitis. Dos, calcificaciones. Tres, recuerda que las calcificaciones acá son intracranianas. Calcificaciones intracranianas, como estás viendo acá, ¿ok? La corioretinitis, la macro o hidrocefalia, macro o hidrocefalia, ¿ok? Y cuatro, las convulsiones. ¿Ya? Ahí está, doctores, las 4C del toxoplasma. En la famosa tetrada de Sabin. ¿Correcto? Obviamente va a tener baja de peso, va a tener resellu de repente, va a tener ictericia de repente, va a tener viseromegalia también, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es lo más como que orientador para pensar en toxoplasma. Muy bien, ¿qué prueba vamos a pedir, doctor? Acá lo que puedes pedir es IgM, ¿ok? IgA específico. IgM, IgA específico. ¿Qué más? Puedes pedir también prueba molecular, o sea, PCR, en líquido cefalorraquidio. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál sería su tratamiento, doctor? Su tratamiento, no te olvides. Famoso, sulfadiazina, sulfadiazina más la pirimetamina. Pirimetamina. Sulfadiazina más pirimetamina. Esta sulfadiazina, yo lo puedo reemplazar, por si acaso, por clindamicina. ¿Correcto? Y por la pirimetamina, tengo que agregarle, doctores, ácido folímico. Además, también podría agregar corticoide. ¿Cuándo agrego corticoide, doctor? Agregas corticoide cuando hay evidencia de corioretinitis. ¿Qué, doctor? ¿No siempre hay corioretinitis? Doctores, esta presentación de tetraide sabina es lo clásico, pero no es que siempre tenga los cuatro, por si acaso. Ya, en aquellos que van con corioretinitis, podría ser agregarle corticoide. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Corticoide. Muy bien, sigamos. Vamos con el otro. Vamos con otros, que incluye el famoso sífilis. ¿Ok? El famoso sífilis. Muy bien. Para sífilis, doctores, vamos a poner acá, ¿quién es la causa? El treponema. El treponema palidum. ¿Ya? Pallidum. Recuerda que este treponema palidum viene a ser una bacteria especial, una bacteria espiroqueta. Es una espiroqueta junto a Borrelia y junto a Leptospira, no te olvides. ¿Ok? Muy bien. ¿La transmisión, doctores, en qué momento es más probable? Ok. La transmisión es más probable cuando la mamá tiene sífilis secundaria o está con una sífilis primaria, ¿ok? Dentro de su primer año de evolución. No primaria, sino sífilis en general, ¿no? Si es que está en el contexto de su sífilis, pero dentro de su primer año de evolución o está cruzando su sífilis secundaria. Esos son los momentos más probables, ¿correcto? Para transmisión. ¿Ok? Muy bien. Listo. Conforme aumente también el embarazo, también aumenta la probabilidad, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la clínica que vamos a tener, vamos a dividir dos tipos. ¿Ya? La sífilis precoz o temprana, también le llaman. Precoz o temprana, que se presenta en el primer año. Y la sífilis tardía. Entiéndelo así, por favor. La sífilis temprana o precoz es la clínica como que aguda, de la infección aguda, la expresión aguda. En cambio, la tardía, entiéndelo como que la secuela que deja. ¿Qué tenemos ahí, doctor? Por ejemplo, para lo que es sífilis temprana o precoz, la famosa rinitis seroemática. Rinitis seroemática. O hemorrágica, también lo llaman. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? El famoso pénfigo. Pénfigo, esto de acá. Pénfigo palmoplantar. ¿No? Descamación palmoplantar, también te van a decir. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? Periostitis. Periostitis osteocondritis. Periostitis osteocondritis. Le gusta afectar hueso. ¿Ok? Además, puede ir con otros signos. Otros, por ejemplo, viseromegalia. Por ejemplo, adenopatías. Por ejemplo, ictericia. Que sean, ya, estos últimos que te he mencionado son menos específicos. ¿Ya? Son inespecíficos. Pero la rinitis, el pénfigo palmoplantar, la periostitis, la osteocondritis. Eso sí más, pinta para una sífilis. ¿Ya? Y la tardía, doctor. Ok. La tardía, después del año, ya, vas a ver como las secuelas. Por ejemplo, nariz en silla de montar. Nariz en silla de montar. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué más, doctor? También, la famosa tetrada, disculpame, triada de Hutchinson. ¿Qué incluye la triada de Hutchinson, doctor? Incluye la queratitis interticial. Queratitis interticial. Incluye la sordera. Y el famoso, doctor, es dientes en tonel. Dientes en tonel. ¿Cómo es dientes en tonel, doctor? De la siguiente manera. Digamos que esta es la boquita del paciente. Parece, pues, una piraña. ¿Ya? Ese es el famoso dientes en tonel. ¿Ya? Junto a la queratitis interticial y a la sordera, están, pues, formando la triada de Hutchinson. ¿Ya? También, el hueso. Hueso en sable. O también llamado tibia en sable. Porque la tibia adopta una forma como si fuera un sable. ¿Ya? Otra. También puede hacerte las famosas gomas. Así como si fuera una sífilis terciaria adquirida. Ya. Algo parecido. Gomas también. Sifilíticas. ¿Ok? También, doctores, maxilar, ¿ok? Superior corto. Y el inferior prominente. También es algo que te suele dejar. Entonces, entiende como que la temprano o precoz, la infección aguda, como que la evidencia aguda de la infección. En cambio, la tardía, entiéndelo como la secuela que deja. Nariz en silla de montar, triada de Hutchinson, hueso en sable, las gomas, maxilar superior corto, inferior prominente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, para el tratamiento. No me alcanzo espacio ahí. Vamos a ponerlo por acá. Tratamiento. ¿Cuál sería, doctores? Muy bien. Para el tratamiento, voy a ponerlo por acá. ¿Ok? El tratamiento de la infección es penicilina. ¿Correcto? Penicilina. La dosis es la misma. 50.000 unidades por kilo por dosis. Ahora, ¿cómo voy a dar eso? Ok. Depende de qué tipo de penicilina vas a utilizar. ¿Ya? Si es penicilina benzatínica, que es la menos utilizada, la menos recomendada, y nada que ver para neurocifilis, por ejemplo, vas a dar una sola vez por vía intramuscular. Nada más. Una sola dosis. ¿Ya? Una sola dosis por vía intramuscular, una sola vez. Doctor, la penicilina, la otra es la acuosa, ¿no? Penicilina acuosa. ¿Ya? Esta acuosa depende si es menor de 7 días de vida o si es mayor de 7 días de vida. Si es menor de 7 días de vida, le vas a dar una dosis, ¿ok? Cada 12 horas. Acá le vas a dar una dosis cada 8 horas. Ya sea cada 12 o ya sea cada 8, ¿por cuánto tiempo? Por 10 a 14 días. Por vía endovenosa. Y la otra, doctores, es la procaínica. Le vas a dar una dosis por vía intramuscular cada 24 horas por 10 a 14 días. ¿Ok? El up to day menciona 10 días, por si acaso. Pero puedes manejar rango de 10 a 14 días. ¿Ok? ¿Cuál es la más recomendada? La acuosa. La segunda, procaínica. Y la menos recomendada, bensatínica. ¿Ya? Ahora, doctor, y si es para neurosífilis, para neurosífilis solamente podrías utilizar la acuosa o, por último, la procaínica, porque llegan al cerebro. ¿Ok? No te olvides, la dosis es la misma para cualquiera de ellas. 50.000 unidad por kilo por dosis. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces. Nos ubicamos ahora con rubiola. Muy bien. En etiología, doctor, es la rubiola, recuerda que es un virus ARN. ¿Correcto? Pertenece a la familia Togaviridae. Togaviridae. ¿No? Y pertenece al género rubivirus. ¿Ya? Familia Togaviridae y género rubivirus. Es un virus ARN. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablándote acá de la rubiola. ¿Correcto? Muy bien, doctor. Ahora, la transmisión. ¿Cómo se da la transmisión, doctor? Ok. Para rubiola, la transmisión se da en dos picos. ¿Ok? En el primer trimestre y en el final o cercano al embarazo. Primer trimestre y al final del embarazo. Son los dos momentos, doctores, en los cuales va a haber, pues, mayor transmisión desde la mamá al hijo. ¿Correcto? Recuerda que esta es la edad gestacional. Muy bien. Listo. Ahora, doctor, la clínica, como te digo, es inespecífica. ¿Ok? Pero tienes que buscar lo propio. ¿Qué es lo propio de rubiola? La famosa tetrada de Grech. ¿Qué incluye la tetrada de Grech? Uno. Incluye microcefalia. Microcefalia. Dos. Incluye la cardiopatía congénita, que lo más probable es que sea un PCA. Tres. La catarata, que es una catarata central. Catarata central. Y la sordera. La sordera, que es una sordera congénita, obviamente, neurosensorial. Sordera neurosensorial. Esa es la tetrada de Grech. Eso es propio, pues, doctores, de rubiola. Ya te he dicho, igual que en toxoplasma, no esperes que tenga los cuatro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pruebas puedo pedir, doctores, para esto? Ok. Acá puedes pedir IgM, ¿correcto? Puedes pedir también IgG, pero que está persistiendo y en aumento. ¿Ok? IgG persistentemente positivo, por si acaso. ¿Ya? IgM, IgG persistente. O prueba de PCR, que sería lo importante o lo mejor. PCR es lo mejor. ¿Ok? Muy bien. El manejo. Para el manejo, doctores, recuerda, rubiola no tiene tratamiento específico. Ponle ahí. No tiene tratamiento específico. Entonces, doctor, ¿qué voy a manejar? Maneja lo que está dejándote la rubiola. Las secuelas que te dejan. Maneja el PCA, maneja la catarata. ¿Ok? Muy bien. Listo. Eso sería para rubiola. Regresamos. ¿No? Y vamos ahora para citomegalovirus. Lo multiplicamos ahí para citomegalovirus. Citomegalovirus, doctores, este viene a ser un virus ADN. Es un virus herpes humano número 5. Pertenece al grupo de los beta virus herpes, junto al 6 y junto al 7. ¿No es así? Muy bien. La transmisión, ¿cómo se da, doctor? Igual que en toxoplasma. A mayor edad gestacional, mayor es la transmisión. A mayor edad gestacional, mayor será la transmisión. En la clínica de autores también, ahí en específico, lo más frecuente es que sea sintomático. Pero, ¿qué es propio de él? Esto de acá. Lo voy a agrandar para que lo veas. Estas calcificaciones periventriculares. ¿Ven? Muy bien. Entonces, las calcificaciones periventriculares es propio de citomegalovirus. ¿Ok? ¿Qué otra cosa, doctor? Puede hacerte tanto micro como macrocefalia. ¿Ya? Micro o macrocefalia. ¿Qué más? Sordera. Es más, doctores. Es la causa más frecuente de sordera. ¿Ok? Neurosensorial no heredada. Es la causa más frecuente de sordera. Neurosensorial no heredada. Además de todo esto, doctores, puede tener visoromegalia, bajo de peso, RCU, ictericia. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Prueba, doctor. Ok. Acá la prueba es algo interesante. Tienes que buscar al virus. ¿Y de dónde lo puedes buscar? De saliva y orina. ¿Ok? Te vas a pedir PCR o cultivo. ¿No? PCR o cultivo. ¿De qué muestras? De orina o saliva. ¿Correcto? Ahí tienes que buscar. ¿Ya? Muy bien. Listo. Recuerda que el PCR es mucho mejor por la prontitud que tiene para su resultado. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el tratamiento? Ok. Para el tratamiento, de primera línea, doctores, ganciclovir o si no, valganciclovir. Recuerda que ganciclovir es la forma endovenosa. ¿Ok? O sea, la parenteral. En cambio, el valganciclovir es el profármaco. Recuerda, es el profármaco del ganciclovir. Y se da por vía oral. ¿Ok? Muy bien. Listo. El de segunda línea, si no responde con esto o de repente el ganciclovir te está haciendo su efecto adverso, ¿cuál es el efecto adverso más importante que de esa corte de ganciclovir? La agranulocitosis, depresión medular. ¿Ya? Muy bien. Y eso, doctores, por lo tanto, si tiene eso o no responde a la primera línea, entonces voy a pasar a foscarnet o sidofovir. Foscarnet o sidofovir. Foscarnet o sidofovir. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué viene a ser para el tratamiento ya de segunda línea? ¿Ya? Empezamos. Vamos para herpes. En herpes, doctores, acá la causa, obviamente estamos hablando del virus herpes simple. ¿Ya? Que puede ser tipo 2 o tipo 1. ¿Por qué te pongo tipo 2 acá más grande? Porque el tipo 2 es el más frecuente, ya que la madre tiene herpes genital y tú sabes que en herpes genital la causa más frecuente es tipo 2. ¿Ya? Tipo 1 también puede ser, dependiendo de qué tan travieso sea. ¿No? Bueno. Listo. Recuerda que este es un virus ADN, pertenece a la familia de los virus herpes, por eso es un virus ADN, y pertenece a la familia de los, o bueno, al grupo de los virus alfa, virus herpes. Ahí está el herpes simple. ¿Ok? Junto al tipo 3. ¿Ya? La transmisión, doctores, igual, ¿no? La transmisión acá no es durante la gestación, sino ¿cuándo? En este momento. Durante el parto. El momento de transmisión acá es durante el parto. ¿Ya? Puede haber, hay casos reportados de transmisión trasplacentaria, sí, ha habido casos. ¿Ya? Pero lo más frecuente, lo más importante es la transmisión durante el parto. Por eso, doctores, si la madre tiene herpes genital cercano al término del embarazo, contraindica el parto vaginal e indica un parto por cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. En la clínica vamos a ver tres patrones clínicos. El patrón zen. ¿Qué significa patrón zen, doctor? Patrón zen significa piel, ojos, boca. Así se le llama. Patrón zen o enfermedad piel, ojos, boca. ¿Por qué ojos? Ok. En ojo, doctores, lo que va a hacer es conjuntivitis o si no, queratitis. Ok. Boca. ¿En la boca qué va a tener? En la boca va a tener, doctores, estomatitis. Y a nivel de la piel va a tener todo esto. En la piel. En toda la piel del cuerpo. Vesículas. Vesículas. Ok. En todo el cuerpo. Eso es lo característico. Y es el patrón más frecuente. ¿Correcto? Los otros patrones son la enfermedad del sistema nervioso central. Y el otro tercer patrón es la enfermedad diseminada. ¿Ok? La enfermedad del sistema nervioso central viene con encefalitis o meningitis. Y la enfermedad diseminada es porque compromete parte interna. Hepatitis, neumonitis. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Eso viene a ser, doctores, entonces, los tres tipos de patrón de enfermedad cuando se infecta por un virus herpes simple, el recién nacido. ¿El más frecuente cuál es? El patrón SEM es el más frecuente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pruebas hay que pedir acá, doctor? Bueno, puedes pedir pruebas de PCR, por ejemplo, ¿no? O inmunofluorescencia directa. ¿Ya? PCR o inmunofluorescencia directa. PCR va a ser lo mejor, más práctico. ¿Ok? Para estas pruebas. Muy bien. El manejo, doctor, el manejo va a ser con aciclovir endovenoso. ¿Correcto? El manejo va a ser con aciclovir endovenoso. Recuerda, para prevenir esto, es que la madre, si tiene herpes genital cercano al término del embarazo, es pues que indique parto por cesárea y contraindique el parto vaginal. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo voy a dar? Depende. Si estamos en el patrón SEM, si estamos en el patrón del sistema nervioso central. ¿Ok? O si estamos en la forma diseminada. ¿Ok? Si estamos en el patrón SEM, doctores, acá le voy a dar por 14 días. En cambio, de forma diseminada o del sistema nervioso central, tengo que ser más agresivo. Por 21 días. Luego de esto, luego de esto, tengo que continuarle todavía con terapia supresora con aciclovir. Con terapia supresora. Con aciclovir por vía oral. Aciclovir por vía oral. ¿Correcto? Muy bien, esto es entonces los TORCH. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahora pasemos a otra infección, doctores, que viene a ser la conjuntivitis neonatal. ¿Correcto? Tenemos tres clásicas conjuntivitis neonatal. La química, la gonocócica y la clamidia. ¿Ok? Si te preguntan, doctor, ¿cuál es más frecuente entre gonococco y clamidia? Clamidia es la más frecuente. ¿Ok? Muy bien, hablemos de la química. ¿Qué te parece? La química clásicamente está causada por quién? Por el nitrato de plata. El famoso CREDI. ¿Ya? Que ya no se utiliza por si acaso. ¿Por qué, doctor, ya no se utiliza? Porque generaba mucha conjuntivitis química. Muy frecuentemente hacía conjuntivitis química. Es por eso que ya se dejó de dar. Y ahora se da, ¿ok? Antibióticos. Pero, ¿ok? Recuerda, los antibióticos no es que no te hagan conjuntivitis química. También te lo hacen. Solamente que la frecuencia es mucho menor comparada a la de nitrato de plata del famoso CREDI. ¿Ok? En la clínica que vamos a ver, como está viendo acá, podemos obtener, pues, doctores, inyección conjuntival. ¿Puede haber secreciones? Bueno, escasísima, de repente, secreción. Pero claras. O sea, nada llamativo. No va a haber purulenta. ¿Ya? Muy bien. Listo. Inyección conjuntival y algunas secreciones. ¿Correcto? ¿Manejo, doctores? Bueno, primero recuerda que tiene resolución espontánea. Al cabo de dos a cuatro días ya se está resolviendo solo. ¿Ok? Pero igual tienes que hacer limpieza. ¿Ok? Limpieza de la zona. ¿Correcto? Proteger esa zona. Muy bien. Entonces sería, doctores, inyección conjuntival, escasas secreciones y manejo, ya que tiene resolución espontánea, observarlo, pero con limpieza. ¿Ok? Muy bien. Esa es conjuntivitis química. No te olvides. Pasemos a la conjuntivitis gonocócica. La gonocócica, ¿otores? ¿Por quién es causado? Obvio, por Neisseria gonorreae. ¿Correcto? Que es un diplococo gran negativo. ¿Ya? En cambio, por clamidia, clamidia, ¿de qué estoy hablando? Clamidia trachomatis. ¿Ya? Clamidia trachomatis. Muy bien. ¿Cómo es la clínica acá en gonococo, doctores? Ok. Hay un edema bipalpebral importante. Tres cruces. Y acá en clamidia también hay edema bipalpebral, pero menos importante. Dos cruces voy a poner. Los dos van con secreciones. Los dos van con secreciones. Pero acá es una secreción francamente purulenta. En cambio, es una secreción acá muco purulenta. O te pueden decir también solamente mucoide. ¿No? Vamos a ponerlo en este orden, ¿ya? Te pueden decir acá secreción. Ok. Mucoide. O que evoluciona una muco purulenta. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? También, pues, recuerda que acá va a tener inyección conjuntival. Los dos, ¿no? Va a estar rojito. Solamente que no se ve porque están cerrados ahí. Inyección conjuntival. Ya. Listo. Eso es lo que tienes que buscar. Miren la diferencia. O te lo voy a agrandar para que lo veas. Miren la diferencia. ¿Ok? El edema importante que tiene acá. Acá también, pero no tanto. Y la secreción francamente purulenta que tiene este bebé. Y mira acá. ¿No? Acá va a tener esta secreción que es mucoide o muco purulenta. Te pueden decir que comenzó mucoide y luego se volvió purulenta. O se volvió muco purulenta. Si te dicen esa secuencia, vas a pensar en ello. ¿Ok? Si aún en eso tienes dudas, básate en el tiempo en el cual aparece. El periodo de incubación, doctores. ¿Ya? Recuerda que estas bacterias están en el canal vaginal. Y ahí es donde se infectó el bebé. ¿Correcto? Por el pasaje a través del canal vaginal. Muy bien. Ahora, doctor. Si tienes muchas dudas clínicamente hablando, ubícate según la temporalidad. Según el periodo de incubación. Para que sea por gonococo, doctores, tiene su periodo de incubación 2 a 5 días. 2 a 5 días. En cambio, el periodo de incubación de clamidia trachomatis. ¿Ok? Tiene un periodo de incubación de 5 a 14 días. O sea, la de gonococo suele presentarse en la primera semana. Y la de clamidia se demora un poco más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si se presenta en ese día, de eso te vas a basar. Si es que tienes dudas con la clínica. ¿Ya? Recuerda que el cultivo para neicero con RA es el cultivo de Tayer Martin. Tayer Martin. ¿Ok? En cambio, el cultivo para clamidia trachomatis es el cultivo de MAC-COI. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, doctores, además de la limpieza. ¿Ok? Además de la limpieza. ¿Qué va a hacer? Va a hacer también, doctores, lo que es la, este, antibióticos. ¿Qué antibióticos vamos a dar? Acá preferimos dar cefalosporina. Cefalosporina. Por ejemplo, doctores, ¿qué te hice el UpToDate? Por ejemplo, acá puedes dar ceftraxona. ¿Ok? 25 a 50 miligramos. 25 a 50 miligramos por kilo una sola vez. ¿Ok? Una sola vez. Puedes dar por vía intramuscular o vía endovenoso. ¿Ya? Otra opción sería cefotaxima. Acá según el UpToDate te dicen cefotaxima, dale a 100. 100 miligramos por kilo por dosis. ¿Cuánto? Una vez también. Por vía intramuscular o vía endovenoso. ¿Ya? Muy bien. Esas serían las opciones para conococo. Para clamidia, doctor, ¿qué opción tenemos? Obviamente acá tenemos los famosos macrólidos. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, tenemos eritromicina, ya menos utilizado. Ahora ha sido reemplazado ¿por quién? Por acitro. Pero si fuera eritromicina, le vas a dar 50 miligramos por kilo por día por 14 días. Y por vía oral. En cambio, el acitro, doctores, damos a 20 miligramos por kilo, 20 por día por 3 días. Y luego dar también por vía oral. ¿Ok? Esa sería la conducta. Date cuenta, por favor, que acá entre gonococo y clamidia la más frecuente es clamidia. No te confundas con esa pregunta de cuando yo doy profilaxis para conjuntivir dinatal, ¿a quién trato de cubrir? ¿A quién trato de cubrir? Tratas de cubrir al gonococo. Ten cuidado. Conococo lo trato de cubrir con la profilaxis. No para eso va dirigido. Pero la más frecuente para conjuntivir dinatal es clamidia trachomatis. No te confundas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Un datito más a recordar acá, doctor. La clamidia trachomatis, ¿ok? Además de hacerte conjuntivitis, también te puede hacer compromiso pulmonar. Un tipo de neumonía atípica. ¿Ya? En la etapa neonatal o en los primeros 3 meses de vida. Entonces, cuando tú veas una neumonía atípica en los primeros 3 meses de vida, asociado, doctores, a conjuntivitis, piensa, ah, esa es clamidia trachomatis. Te apuesto. Clamidia trachomatis. ¿Ya? No te olvides de ese dato, por favor. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Eso sería entonces la parte de infecciones. ¿Ok? Vamos con un break, por favor. Muy bien, doctores. Vamos a continuar entonces, por favor. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos toca hablar, pues, del resignación prematuro. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ubicarnos, por favor, para ir terminando. Listo. Muy bien. Vamos a hablar del resignación prematuro. Primero, vamos a clasificar este resignación prematuro. ¿Correcto? Muy bien. O vamos a hablar sobre cómo lo diagnosticamos. Primero, doctores, para el diagnóstico, obviamente, utilizamos los scores para determinar la edad gestacional. ¿Correcto? ¿Ok? Doctor, ¿cuál es el score que utilizamos desde que nace? Ok. El score capurro, ya que solamente tiene componente somático, o sea, el capurro tipo A. ¿Correcto? El que solo tiene componente somático. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, doctores, si cuando tú ves este resignacido, te parece, por más que haya salido a término, te parece que fuera un prematuro. Si tienes dudas, si te parece que fuera un prematuro, a pesar de que te ha salido que es a término, y el otro, de que te salga con las justas 37 semanas, pero tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Mejor le hago otra prueba para confirmar si en verdad qué edad gestacional tiene. Ya. Si tienes dudas o te sale prematuro por capurro, igual a las 24 horas, doctores, tienes que hacer otra prueba. ¿Cuál, doctor? El Ballard. Que es una prueba, como tú sabes, tiene 12 parámetros, de los cuales 6 son somáticos, 6 son neurológicos, para poder determinar más exactamente la edad gestacional de este recién nacido. Y así definir qué tipo de prematuro es, si es que lo fuera. ¿Ok? Muy bien, doctor, y de ahí podemos clasificar al prematuro, pues. Recuerden que el prematuro, tenemos prematuro tardío, ¿ok? Aquel que va desde las 36 semanas, no, disculpame, desde las 34, ¿ok? 34 semanas, 0 séptimas, hasta las 36 séptimas. De ahí viene el prematuro moderado, que es el menor de 34 semanas. De ahí viene el muy prematuro, el muy prematuro, que es menor de 32 semanas. Y el extremadamente prematuro, ¿no? Que es menor de 28 semanas, ¿correcto? Así podemos clasificar a los recién nacidos prematuros, entonces. Recuerda que el límite de la viabilidad es menos de 24 semanas. No te olvides, ¿ok? Muy bien. Reducemos, y ahora vamos a los controles, ¿ok? Recuerden que este recién nacido, por ser prematuro, no vamos a hacer los mismos controles que hacemos a un recién nacido, que le damos a la madre y listo. Que vaya a su alojamiento conjunto. No, sí o no. Vamos a ser más exhaustivos con este paciente. Por ejemplo, la evaluación de los signos vitales. ¿Correcto? La evaluación de los signos vitales va a ser más exhaustiva. No sé si alguna vez ha rotado por alguna unidad de neonatología. Vas a ver que la lista de funciones vitales es bastante, ¿no? La función vital del doctor lo tienes que medir cada cuatro horas. ¿Ya? Según una guía peruana, que es medio antigüita, pero bueno, es lo que se realiza. Cada cuatro horas. Muy bien, el peso también tiene que ser un peso diario. Además de eso, doctor, existe una curva llamada la curva de Fenton. ¿Ya? La curva de Fenton, doctor, es una curva que se evalúa semanalmente. ¿Ya? Doctor, ¿pero qué evalúa? Ok, semanalmente vas a evaluar. ¿Pero qué cosa? Tres parámetros. ¿Qué evalúa esto? Evalúa el perímetro cefálico, evalúa la longitud y evalúa, doctores, el peso del recién nacido semanalmente. ¿Ok? Son los mínimos controles que tenemos que hacer a un recién nacido. Prematuro en este caso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la alimentación. Muy bien, en la alimentación, doctores, recuerda que este prematuro va a tener una inmadurez de todo su cuerpo. ¿Correcto? De todo su cuerpo, incluyendo su tubo digestivo, enzimas hepáticas, enzimas o jugo pancreático, el jugo biliar. Todo lo tiene inmaduro. Más todavía de lo que lo tiene un recién nacido a término. Más todavía. Entonces tú vas a tener que alimentarlo poco a poco. Obviamente lo vamos a alimentar por la vía digestiva, pero poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? Poco a poco volumen voy aumentando. Y las calorías también voy aumentando. Doctor, ¿le voy a dar fórmula para el prematuro? No, chicos. Lo ideal, recuerda que es dar calostro. La primera leche. Idealmente, no hay que dar ni dextrosa bioral, ni fórmula. Idealmente. Doctor, ¿yo he visto que dan fórmula? Sí, tienes razón, dan fórmula. Pero no es lo ideal. Lo ideal es darle la leche a la mami. Y si la mami no puede por alguna condición, agarramos el banco de leche materna, que también existe. Muy bien. Listo. ¿A cuánto volumen o a cuánta frecuencia? ¿A cuánto volumen y a cuánta frecuencia damos? Por ejemplo, doctores, si pesa menos de un kilo, más o menos le podemos dar 0.5 mililitros cada tres horas. En este caso, todavía como es pequeñito, por sonda nasogástrica, como estás viendo en este lado, en esta imagen. ¿Ok? Doctor, y si ya pesa 1 a 2 kilos o 1 a 1.5 kilos primero, porque 2 kilos ya le puede dar de alta, ¿ya? 1 a 1.5 kilos. En este caso le podemos aumentar un poquito más el volumen. Le podemos dar 1 a 2 mililitros y le damos con mayor frecuencia cada dos horas. ¿Te das cuenta? Poco volumen. No es por kilo, ¿ah? Es así nomás. Poquitito le vas a dar. ¿Ok? Muy bien. Y esto le vas a dar también le puedes dar por sonda nasogástrica o le puedes dar de repente con vasito, ¿ya? O de repente, doctores, con una jeringa. ¿Ya? Son las opciones que te dice en la guía. ¿Qué más, doctor? Si es de 1.5 kilos a 2 kilos, ¿ya? Ahí le puedes dar de repente un poquito más de volumen. 3 a 5 mililitros igual cada dos horas. Y le puedes dar por gotero, ¿no? Le puedes también dar por vasito, ¿ya? Por jeringa, ¿correcto? O cucharita. ¿Ya? Vas probando. Y podrías darle también por succión, ¿ok? Por succión directa. Ahora, eso va a depender de la edad gestacional. Entonces, datito, doctores. Tú vas a darle succión directa, ¿ok? Vas a iniciarle o puedes probar la succión directa a partir de las 34 semanas. O sea, cuando ya cumpla 34 semanas de edad gestacional corregida. Doctor, ¿cómo se calcula edad gestacional corregida? Simple. A su edad gestacional con la cual has calculado al nacimiento, le vas sumando las semanas de vida. A esa sumatoria que te sale, se le llama semana de edad gestacional corregida. Doctor, ¿y hasta cuándo? Por cierto, datito. ¿Hasta cuándo lo corregimos? Hasta las 40 semanas aproximadamente, ¿correcto? Hasta las 40 semanas. Otro dicen 42, pero generalmente lo hacemos hasta las 40 semanas, ¿ok? Muy bien. Otro dato que también puedo recordar acá es a qué edad ya le damos o en qué momento le podemos plantear el alta. Le planteamos el alta, doctores, cuando ella tiene más de 2 kilos. Algunos, ¿no? Si es que se puede, si es que vive al costado del hospital, si es que los papás son muy responsables, con 1.8 kilos le puedes dar de alta. Pero no es lo común. Lo común es a los 2 kilos darle de alta, ¿ok? Muy bien, regresamos. Y también, como es un prematuro, tienes que prevenir la hipotermia, doctores, ¿ok? Para eso es que utilizamos, por ejemplo, utilizamos esto, la incubadora, ¿ok? Recuerda, doctores, que el uso de incubadora, ¿ok? Es para mantener su temperatura. Y no solo la temperatura, sino también la humedad de su ambiente, ¿ok? Ahora, esta temperatura va a ser mucho mayor, ¿ok? Va a haber mayor temperatura, ¿ok? A mayor, disculpame, a menor edad gestacional, ¿correcto? Mayor temperatura a menor edad gestacional, ¿ya? ¿Por qué, doctor? Porque acuérdate, no solo temperatura, también humedad. O sea, acuérdate que cuanto más prematuro sea, mayor riesgo tiene de pérdida de calor. Cuanto más prematuro sea, mayor riesgo de pérdida de calor. Por ejemplo, doctor, ¿por qué? Porque tiene mayor superficie corporal, ¿correcto? Mayor superficie corporal, comparado a su cuerpecito, ¿ya? Muy bien, otro, por ejemplo, las estufas, ¿no? Las estufas o, por ejemplo, los foquitos, ¿ok? Cuando ya va aumentando de peso, los bajo de la incubadora, pero no lo dejo así nomás, no lo dejo al ambiente. Al costado de su cunita, ¿no? Al costado de su cuna puedo poner estufas o puedo poner un foco, ¿correcto? Y otra técnica, doctor, para prevenir hipotermia y para otros beneficios más es la famosa técnica mamá canguro. La famosa técnica mamá canguro. Doctor, ¿cuál es el beneficio de esta técnica mamá canguro? Ok, vamos a poner acá los beneficios que son muy importantes. Por ejemplo, doctor, disminuye el tiempo de hospitalización. Por ejemplo, disminuye la mortalidad. Disminuye la morbilidad. ¿Correcto? Mejora la sobrevida. Así también te pueden poner, mejora la sobrevida. ¿Qué más? Mejora el patrón cardíaco, el patrón ventilatorio y la temperatura. O sea, va a mejorar o va a manejar mejor su patrón cardíaco, su ritmo cardíaco, su patrón ventilatorio, ¿ok? Y su temperatura. Otro beneficio, doctores, es que también aumenta la producción de leche materna. Aumenta la producción de la leche materna. Ya que la mamá va a estar viendo a su bebé, ¿no? Y va a sentir ese amor. ¿Cuál es ese amor? La oxitocina. ¿Ok? Y va a salir más leche todavía. ¿Ok? Obviamente también el estímulo de estar en el pechito acá al bebé va también, va a haber un estímulo para la producción no solo de oxitocina, sino también de prolactina. De esa manera se produce y se eyecta más leche. ¿Ok? Y la mamá va a estar recontra feliz. ¿Ok? Va a aceptar todos los procedimientos que quieras hacer a este paciente. Date cuenta que incluso el uso de un CPAP no contraindica la técnica de mamá canguro. ¿Ok? Si es que puedes hacerlo, hazlo. Es mucho mejor. ¿Ok? Otro, doctores, otro beneficio es la ganancia de peso. ¿Ok? La ganancia de peso. Otro beneficio es la regulación de la temperatura. Ponlo ahí. No me alcanzó. La regulación de la temperatura. Regula mejor su temperatura. ¿Ok? Ah, no. Sí te lo puse acá, ¿no? Ahí está. Sí te lo puse ahí. ¿Ya? Muy bien. Eso viene a ser, doctores, los beneficios, pues, de la técnica mamá canguro. ¿Correcto? Muchos beneficios. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Y ahora te voy a hacer un listado, doctores, de las complicaciones que puede tener un resignacido prematuro. ¿No? En la guía que te comentaba lo mencionan así, como inmediatas o como mediatas. ¿Correcto? Inmediata, doctor. Por ejemplo, la termorregulación. Obviamente, como te dije, tiene el riesgo de hacer hipotermia. Metabólicas, doctor. Por ejemplo, metabólicas, la hipoglicemia, la hipocalcemia y datito. También puede tener riesgo de hacer hiperglicemia, por si acaso. ¿Ok? También tiene riesgo de hacer acidosis, pH bajo. ¿Ok? Muy bien. Otro trastorno, doctor. Respiratorios. Como tú sabes, como hemos visto, por ser prematuro, tiene riesgo de hacer enfermedad de membrana y alina. ¿Ok? Otro doctor, en este momento agudo, inmediato, la asfixia. También tiene riesgo de hacer asfixia. Y, como hemos visto en encefalopatía posicuisquémica, ¿no? Y en asfixia, hemos visto que también tiene riesgo de hacer apneas. Cuanto más prematuro sea, peor todavía el riesgo de apneas y pausas respiratorias. ¿Ok? ¿Qué más? Procesos infecciosos. Como hemos visto, la sepsis. Te dije que el factor de riesgo más importante para sepsis era la prematuridad y el bajo peso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Meningitis, por ejemplo. ¿No? Meningitis. Otro. Complicaciones, doctor. Neurológicas. Por ejemplo, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Por ejemplo, la hemorragia intraventricular. ¿No? Leucomalacia periventricular también. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Otra complicación, doctores. Cardiovasculares. Hipotensión. Hipovolemia. ¿Correcto? Y también una cardiopatía. ¿Cuál es la cardiopatía congénita del prematuro? PCA. ¿No? Ahí voy a ver clínica de PCA. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? También hematológicas. Por ejemplo, en ese momento, agudamente va a ser anemia. O también sangrados. ¿Ya? Ya que, como vamos a ver, doctores, los prematuros tienen más riesgo de hacer trombocitopenia. Y a veces puede sangrar. A veces. No es común. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Además, también porque tienen inmadurez del hígado, ¿no? La inmadurez de los factores de coagulación. ¿Ok? También va a predisponerle ese sangrado. Otro, doctor, nutricionales. Por ejemplo, ¿no? La inmadurez que van a tener, como te comentaba, la inmadurez que van a tener en el tracto gastrointestinal. ¿No? No solo la absorción, sino también las enzimas pancreáticas, los ácidos biliares y los ácidos del estómago, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Del tracto gastrointestinal va a tener riesgo de hacer, en ese momento, agudamente, enterocolitis necrotizante. ¿Ok? En peor todavía. No te olvides. Eso solo lo vas a ver en cirugía pediátrica. Pero, de todas maneras, te lo digo. La enterocolitis necrotizante aumenta el riesgo cuando tú le das dietas hipercalóricas. ¿Ok? Por eso, dale solamente su leche de la mami, leche calostro. ¿Ya? Si tú le das fórmula, las fórmulas tienen más calorías, las fórmulas tienen más carga de tónicas. ¿Ya? Las dietas hipertónicas es que aumentan el riesgo de lesionar la mucosa y llevarte una enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Por eso, prefieres siempre la leche materna. ¿Ok? Problemas como, por ejemplo, doctores, el aumento de las bilirubinas totales te va a llevar a ictericia. ¿Ok? A ictericia. ¿Ya? Obviamente, a predominio indirecto. A predominio indirecto. También, por ser prematuros, doctores, otros procesos que se pueden asociar. Por ejemplo, malformaciones. ¿Ya? Por ejemplo, traumas durante el nacimiento, durante el parto. Traumas. ¿Correcto? Son otros procesos que se pueden asociar. ¿Ya? Como complicaciones en este momento, agudas, inmediatas. Doctor, inmediatas a, por ejemplo, el daño del sistema nervioso. ¿Ok? Disfunción del sistema nervioso central. Es decir, alteraciones, doctores, por ejemplo, motoras, como vamos a ver dentro de un momento. Visuales. ¿Ok? Auditivas. ¿Ok? Y el famoso PCI. Que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Otro. Displasia broncopulmonar, por ejemplo. La displasia broncopulmonar se va a volver dependiente de oxígeno en este paciente. A cada rato va a venir a la emergencia con SOP recurrente. Neumonía recurrente. Se desnutre. ¿Ya? No te olvides. Datitos sobre la displasia broncopulmonar. Predisposición. Prematuros. Y que tienen oxigenoterapia. Prematuros. Que han recibido oxigenoterapia. Factor de ergo para la displasia broncopulmonar. Segundo dato. ¿Cómo viven? Viven, o sea, su clínica. Con dificultad respiratoria. Viven con dificultad respiratoria. Agitados. Así viven. ¿Qué más, doctor? Dependiente de oxígeno. Andan con su balón de oxígeno. ¿Ok? El destete es difícil. Destete es difícil. ¿Ok? Se van a desnutrir. Porque como hacen más dificultad respiratoria, gastan más energía. Entonces se desnutren. ¿Ok? Y vienen a la emergencia con SOP recurrente y neumonía recurrente. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿el manejo cuál es? Manejo de displasia broncopulmonar. Por lo ahí. El manejo de displasia pulmonar es dietas hipercalóricas. Porque necesitan energía. Dietas hipercalóricas. ¿Qué más, doctor? También tienes que darle salbutamol de uso continuo. Corticoide inhalado. Por ejemplo, fluticasona. ¿Ok? Corticoide inhalado, fluticasona. ¿Qué más? Diuréticos. Hay que dar diuréticos a estos pacientes también. Porque se llenan de líquido el pulmón. ¿Ok? Muy bien. Ese es el manejo, doctores, que va a seguir. Ah, y el oxígeno. Pues no. Obviamente, el oxígeno. Porque viven de oxígeno. ¿Ya? Esto le va a durar unos meses o un par de años. ¿Ok? La dependencia al oxígeno. ¿Ya? Poco a poco hay que ir destetando. Solamente que es más difícil el destete. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Por ejemplo, el patrón de crecimiento va a estar alterado. Patrón de crecimiento alterado. ¿Ya? También va a tener eso. También riesgo de retinopatía prematuro. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver también. ROP. El famoso ROP. También tiene riesgo de la osteopenia del prematuro. Van a quedar con osteopenia. Y la anemia del prematuro también. Anemia del prematuro. La osteopenia del prematuro. Son aplicaciones ya mediatas. ¿Ya? Así lo clasifican. Muy bien. Listo. Estos son los comentarios que te quería hacer sobre lo que es el prematuro. Pasemos al siguiente. Vamos a ir a un tema muy importante que es la dificultad respiratoria en el recién nacido. ¿Correcto? Muy bien. En la dificultad respiratoria en el recién nacido lo primero que tenemos que determinar es cómo calculo el grado de dificultad respiratoria. Para eso, doctores, utilizo este score. Vamos a ver. Ponlo ahí. ¿Qué score es ese, doctor? El score de Silverman. El score de Silverman-Anderson. ¿Correcto? El score de Silverman-Anderson. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos parámetros tiene este score? Tiene cinco parámetros. Vamos a ir desde arriba hacia abajo. Mírame, por favor. Mírame. Desde arriba hacia abajo. Mírame. Aleteo nasal. Dos. Quejido. Tres. Tiraje intercostal. Cuatro. Retracción sifoidea. Y cinco. Te pones a bailar ahí. Disbalance tóraco abdominal. Nuevamente. Aleteo nasal. Quejido. Tiraje intercostal. Retracción sifoidea. Y disbalance tóraco abdominal. ¿Ya? Muy bien. Aleteo nasal. Quejido. Tiraje intercostal. Retracción sifoidea. Y disbalance tóraco abdominal. Muy bien. Doctores. Para que te acuerdes fácil. A cada uno de ellos le vas a dar puntaje cero, uno o dos. A cada uno de ellos. ¿Correcto? Muy simple, doctores. Agrupa a estos cuatro. A estos cuatro primeros lo vas a agrupar. Ya que tienen las mismas respuestas. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Cuándo será cero, doctor? Cuando hay ausencia. 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 Cuando no están presentes le pones cero. ¿Ok? Le doy un punto ¿cuándo? ¿Ok? Cuando está presente, pero es leve o no severo. ¿Ya? No intenso. No severo. No severo. No severo. No severo. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? No severo. Está presente, pero no es severo. No es marcado. No severo. No marcado. ¿Ok? Muy bien. Pero una acotación acá. En el tema de quejido, en el ítem de quejido, también puede valer un punto cuando te digan audible con estetoscopio. Ahí también vale un punto. ¿Ok? Una acotación ahí. Muy bien. Y dos. Cuando está presente y es marcado o severo. Marcado o severo. ¿Correcto? Fácil, entonces. ¿Te das cuenta? Ah, y otra acotación para el quejido. También audible sin estetoscopio, te van a decir. Audible sin estetoscopio. Así te vas a acordar. ¿Ok? Doctor, ¿y el quinto parámetro? La divancia tórica abdominal. Ok. Para eso tienes que mirar al paciente. ¿Ok? Puntaje cero, ¿cuándo es? Cuando es una respiración sincrónica. Doctor, ¿y cuándo es sincrónica? Es una respiración sincrónica cuando el tórax lo expande y el abdomen lo expande. Lo dos a la vez. O sea, el bebé respira así. Eso es normal para él. ¿Ok? Puntaje cero. Uno, doctor, es cuando hay un retraso. Retraso en la inspiración. Retraso en la inspiración. Es cuando expande tórax, expande abdomen, pero ya comienza a haber una depresión entre los dos. Ya se ve una depresión entre los dos. ¿Ok? Y el dos, doctor, es el verdadero disbalance tórax abdominal o, le puedo decir así, verdadero disbalance tórax abdominal o bamboleo. Bamboleo. O sea, mejor dicho, ojalá nunca tengas que ver esa respiración, doctor. Es una respiración horrible. En la cual, doctor, es expande abdomen, expande abdomen, pero deprime tórax. ¿Ok? Expande abdomen, pero deprime tórax. Es una respiración horrible. El tórax se deprime con cada expansión del abdomen. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctor. Entonces ya sabes cuánto puntaje para cada uno de estos cinco parámetros que sí o sí tienes que aprendértelo. Es muy fácil. ¿Ok? Muy bien, doctor. ¿Pero cuándo digo que leve mora severo? Ah, ok. Depende del puntaje. Digo que es leve. ¿Te acuerdas los límites del abgar? ¿Cuánto era un abgar adecuado? 7 a 10. Una depresión moderada, 4, 5, 6. Y una depresión severa menor o igual a 3, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Te acuerdas esos límites numéricos? Ok. Son los mismos límites numéricos acá, solamente que al revés. ¿Cómo al revés, doctor? O sea, cuando es severo, el puntaje es 7 a 10. Para moderado, el puntaje es 4, 5, 6. Y para leve, cuando es menor o igual a 3. ¿Correcto? Menor o igual a 3. ¿Ya? Muy bien, excelente. Listo. Eso es lo primero que tienes que saber en dificultad respiratoria de resino acido para determinar la gravedad. Regresamos. Y nos ubicamos. Antes de hablar las causas más importantes, que es membrana y alina, taquimia transitoria de resino acido y salam, vamos a hablar de otras causas, ¿ok? De dificultad respiratoria. ¿Cuáles son esas otras causas, doctor, de dificultad respiratoria? Por ejemplo, el famoso neumotórax. Neumotórax. Otro, la neumonía congénita. O sea, nace con neumonía. Y el otro, doctores, voy a hablarte acá de una neumonía intrahospitalaria. Por estafilococo. ¿Correcto? Por estafilococo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, te voy a decir qué tiene que decirte como antecedente y qué tiene la clínica. Actualmente el paciente. ¿Ya? Eso tienes que buscar. Que te van a contar como un antecedente y qué tiene la clínica. Y luego vamos a ver cómo se ve la placa. ¿Ya? En las imágenes. Muy bien. Ahí está. Neumotórax. ¿Qué te tiene que decir, doctor? Lo voy a poner en rojito. Te tiene que decir acá que el paciente ha recibido RCP. O que el paciente ha recibido ventilación a presión positiva. ¿Ok? Doctor, ¿y en la clínica qué me tienen que decir? En la clínica te tienen que decir que el paciente tiene murmullo vesicular abolido en un hemitórax. ¿Ok? Tiene que decirte que tiene una ventilación asimétrica. Asimetría en la ventilación. Y también tiene que decirte, doctores, que este paciente tiene ruidos cardíacos desplazados. Obviamente, desplazados hacia el lado contrario del neumotórax. ¿Ya? Lado contrario del neumotórax. ¿Ok? Por ejemplo, si se desarrolla un neumotórax en el lado izquierdo, los ruidos cardíacos se van desplazados hacia la derecha. La ventilación va a ser predominantemente del lado derecho. Y si tú oscultas en ese hemitórax izquierdo o hasta el neumotórax, muy muy vesicular abolido. Eso te van a contar. Doctor, ¿y si antes de RCP y ventilación a presión positiva? Es lo que te van a decir. Paciente que recibió RCP. Paciente que recibió ventilación a presión positiva. Significa que ha desarrollado un varotrauma. ¿Ok? Eso es neumotórax. Obviamente, ¿qué voy a ver? Vas a ver, doctores, todo un hemitórax comprometido y el pulmón va a estar colapsado. ¿Ok? Pulmón colapsado y una radiolucidez en hemitórax donde está el neumotórax. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el otro. Doctor, ¿qué me tienen que decir para neumonía congénita? Ah, ya. Para neumonía congénita, como antecedente, te van a decir que la mamá, la mamá está con fiebre. La mamá está con RPM prolongado, mayor de 18 horas. ¿Ok? Y eso la ha predispuesto a una corioamnionitis. La fiebre es por la corioamnionitis, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Y al examen, doctor, ¿qué voy a ver? Ah, te van a decir que el paciente luce séptico. Luce infectado. Séptico. Es decir, te van a decir fiebre. O que te van a decir así de frente, luce séptico, te van a decir. A la auscultación lo que puedes encontrar es crépitos. Eso te pueden decir, la presencia de crépitos. Y, además, tiene marcadores de infección. Tiene hemograma y PCR patológicos. ¿Ok? Hemograma y PCR patológicos. Muy bien. Entonces, si me cuentan esa historia, entonces, doctor, estoy ante una neumonía congénita. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el RPM prolongado ha ascendido una bacteria, ha infectado el líquido amniótico. Eso se llama corioamnionitis y la madre tiene fiebre. Además de que tiene eliminación del líquido amniótico purulento, seguramente. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Ese paciente, el feto, mejor dicho, ha metido ese líquido purulento del líquido amniótico, ha entrado a su vía aérea. Y al entrar a la vía aérea, ha desarrollado una neumonía. Por eso, cuando nace, ya tiene la neumonía. Neumonía congénita. ¿Ok? Y puedes ver acá un patrón de consolidación. Un patrón de consolidación. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Lo otro, doctor, lo otro es que sea una neumonía intrahospitalaria. Vamos a ver esa. ¿Qué me tiene que decir? Es decir, obviamente te tienen que decir que el paciente está hospitalizado. También te pueden decir que el paciente está con ventilación mecánica. ¿Ya? Eso te van a decir como antecedente. Y al examen físico, te van a decir que el paciente también luce infectado, luce séptico. ¿Ya? Te van a decir que se desacopla, desacopla del ventilador mecánico. Comienza a desaturar el paciente. ¿Ok? Se desacopla el ventilador mecánico y comienza a desaturar. Eso te van a contar. ¿Ok? También te van a decir que tiene un hemograma y PCR patológicos. Se ha infectado. ¿Ok? Muy bien. A eso, doctores, contalo como neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo sería por estafilococo? Recuerda, la neumonía por estafilococo entró por los catéteres. Catéter venoso central, catéter umbilical o por catéter periférico. ¿Ok? Muy bien. Y este estafilococo, ¿cómo se ve? La placa típica de una neumonía estafilococica. Abscesos múltiples en ambos hemitórax. Abscesos múltiples en ambos hemitórax. Eso es lo que vamos a ver, doctores, en la placa de una neumonía intrahospitalaria por estafilococo. ¿Ok? Tres condiciones que te pueden preguntar. Entonces, ten cuidado, por favor. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Pasemos a la siguiente. Ahora sí, vamos a comenzar, doctores, con lo que es una de las tres importantes causas de dificultad respiratoria en un recién nacido, que es la enfermedad de membrana yalina. Muy bien. En este caso, lo primero que vamos a decir, o te voy a decir, es sinónimos. Otra manera como le puedo llamar a la enfermedad de membrana yalina, doctores, es síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. O también le pueden decir síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, o idiopática. Así también le llaman. ¿Ok? Esta, doctores, ¿cómo lo puedo definir? Se define, doctores, como una atelectasia progresiva pulmonar. ¿No? Se conoce o se puede definir como una atelectasia, ¿ya? Es una atelectasia de todo el pulmón, se colapsa el pulmón, ¿ok? Pulmonar progresiva. ¿Ya? Es una manera de definirlo. ¿Ya? Doctor, datos epidemiológicos. ¿Qué datos quiero que te acuerdes de epidemio? Bueno, los siguientes. Doctor, esta no es la causa más frecuente de dificultad respiratoria del recién nacido, por ese caso. Es la segunda causa más frecuente de dificultad respiratoria, ya que la primera es taquimia transitoria del recién nacido. ¿Ok? Muy bien. Y no te olvides que, otro dato también epidemiológico, a menor edad gestacional, ¿ya? Mayor va a ser la frecuencia de enfermedad de membrana y alina y también mayor va a ser la gravedad de la membrana y alina. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿qué factor de riesgo puede haber? Ok. Factores de riesgo, mejor dicho, ¿qué factores generan un riesgo aumentado y qué factores pueden disminuir? Un riesgo disminuido. ¿Ya? Mira, ¿qué factores tienen riesgo aumentado y qué otros factores tienen riesgo disminuido o riesgo bajo? ¿Ok? Por ejemplo, acá, primero, doctores, y el más importante, la prematuridad. La prematuridad es el más importante factor de riesgo para membrana y alina, no te olvides. ¿Ok? Para ser más exactos, ¿ya? Te pueden decir así, prematuridad, pero en realidad quiero que recuerdes que debe ser menor de 34 semanas. Doctor, pero prematuro menor de 37, o sea, 35, 36, ¿no lo puede hacer? Bueno, doctores, recuerden, el surfactante comienza su producción en las 20 a 24 semanas y llega a su valor o a su cantidad adecuada a las 34 semanas. Se sobreentiende que si un bebé nace después de las 34 semanas, no tendría por qué tener membrana y alina. Por eso, un punto de quiebre, doctores, es 34 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Porque se sobreentiende que a esa semana ya está maduro el pulmón, ya tiene una buena cantidad surfactante, ¿ya? Pero en las claves te pueden poner prematuro, ¿ya? Ese es el factor de riesgo más importante. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Por ejemplo, cesárea, pero sin trabajo de parto. Cesárea sin trabajo de parto, ¿ya? ¿Te acuerdas en la adaptación fetoneonatal, cuando vimos en la adaptación respiratoria, cómo se eliminaba el líquido pulmonar? Mediante la absorción y mediante la expulsión, ¿se acuerdan? Muy bien. Y la absorción estaba comandada por los canales de ENAP, canales de sodioepiteliales. Y eso, doctores, está apoyado, ¿por quién? Por los corticoides, por la adrenalina, por hormonas tiroideas. Y esa adrenalina, por ejemplo, va a estar elevada en el trabajo de parto, ¿ok? ¿Qué pasaría si la hace cesárea sin trabajo de parto? No hay esa adrenalina, entonces no va a permitir la absorción de repente, ¿ok? No va a permitir un desarrollo también de ese pulmón, entonces va a dificultar acá la membrana y alina, ¿ok? O el patrón respiratorio. Muy bien. Trabajo cesárea sin trabajo de parto. Otro, doctor. Antecedente de membrana, enfermedad de membrana y alina, obviamente en un hermano, ¿ok? ¿Qué más, doctor? Asfixia. Y así como hay asfixia, también sepsis. También puede predisponer a una membrana y alina. O sea, que esté infectado, que no es que esté infectado a este bebé. Otro, doctor. Mamá con diabetes. Mamá con diabetes. O que la mamá haya tenido hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Es un factor de riesgo también. Otro, doctor. Que sea su segundo gemelar. Y algo muy importante. Varones. Estamos fregados. Siempre los varones estamos fregados. Más mortalidad. Sexo masculino. ¿Correcto? Otras condiciones que por ahí, si quieres, apúntalo. Hidrofetal y eritroblastosis fetal. Son otras condiciones que también pueden aumentar riesgo. Hidrofetal e eritroblastosis fetal. Doctor, ¿y cuáles tienen riesgo disminuido? Ok, que sea sexo femenino. Sobreviven más las mujeres. Aguantan más. No es broma. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Madre con toxemia. Mamá con toxemia. ¿Ok? Mamá toxicómana. Esa es otra cosa. Mamá toxicómana. O sea, por consumo de drogas. Mamá con toxemia es preeclampsia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Infarto placentario. Infarto placentario. ¿Ok? ¿Qué más? Hipertiroidismo. Obviamente hipertiroidismo en la madre. Hipertiroidismo. ¿Correcto? ¿Qué más, doctor? También RCU. Si te das cuenta, ok, acuérdate así. Estos factores que van a hacer que disminuye el riesgo de membrana y alina. ¿Cuáles son? Sexo femenino. Acuérdate. Así acuérdate ya. Lo siento, chicas. ¿Ok? Pero así acuérdate. Situaciones que te estresan. A ver, varón. ¿Qué situación te puede estresar? Sexo femenino. Ahí está, mira. Sexo femenino. ¿Ok? ¿Qué más? Mare con toxemia. Estresa al bebé. Mare toxicómana. Estresa al bebé. Infarto placentario. Por el estrés a nivel de la placenta puede estresar al bebé. Hipertiroidismo, obviamente. Y bueno, el RCU también. Entonces, así acuérdate. Situaciones que estresan. ¿Para qué? Para que madure más rápido el pulmón. ¿Ok? En estas situaciones madura más rápido el pulmón. ¿Ok? Por eso es que disminuye, hay un riesgo disminuido de tener una membrana yalina. No es que sea un factor protector, por si acaso, sino que hay un riesgo disminuido. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Disculpen. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de enfermedad de membrana yalina. ¿Correcto? Pero la fisiopatología. Veamos. Nos ubicamos acá. Listo. Ahí está. Miren, doctores. ¿Todo comienza por qué? Porque tiene una poca cantidad de surfactante. Todo comienza por la poca cantidad de surfactante que tiene, ya que todavía no lo tiene en rango adecuado. ¿Por qué, doctor? Hablemos un poco del surfactante. Obviamente, el surfactante que tenemos nosotros es el surfactante endógeno. Cuando yo diga surfactante exógeno, me refiero al surfactante fármaco, por si acaso, al fármaco, ya, a la ampolla. Muy bien. Recuerda que normalmente, doctores, como te dije, comienza su producción en la semana 20 a 24 de desarrollo. ¿Correcto? Y se dice que hay una cantidad adecuada a la semana 34. ¿Ok? Muy bien. Este es el surfactante endógeno, doctores. ¿Cuál es su función? Su función es disminuir la tensión superficial. Esa es su función. Disminuir la tensión superficial. ¿Ok? ¿Cuál es el componente más importante? Dipalmitoyl, fosfatidil, inositol, colina. Dipalmitoyl, fosfatidil, inositol, colina. Es el componente más importante. Nuevamente, dipalmitoyl, fosfatidil, inositol, colina. Es el componente más importante. No solo en volúmena, abarca más del 50% del surfactante. Sino que también es el que verdaderamente ejerce esa función de disminuir la tensión superficial. ¿Ok? Y tú sabes que al disminuir la tensión superficial, evita el colapso pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que me gustaría que te acuerdes del surfactante endógeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría, doctores, si nace prematuro? Nace antes de esta edad. Ah, entonces va a tener poca cantidad de surfactante. Entonces, todo comienza por la poca cantidad de surfactante que tiene. ¿Eso qué lo lleva? A aumentar la tensión superficial. Y eso, doctores, disminuye la capacidad residual que tiene ese pulmón y lo lleva a una telectasia. Tú sabes que tu pulmón se llena de aire ¿cuándo? En tu nacimiento. Cuando tú naces y haces la primera ventilación, ahí es donde se llena de aire. Ahí es donde se llena tu volumen residual, tu capacidad residual. Ahí recién se llena. ¿Ok? En ese momento, al nacimiento. Muy bien. ¿A qué te lleva también? Una alteración en la relación BQ. ¿Por qué, doctor? Porque al estar colapsado, se colapsa el pulmón. Entonces, no llega aire. Como no llega aire, la sangre pasa sin que haga intercambio vacioso. ¿Eso cómo se llama? Alteración en la relación BQ. Un shunt. ¿Ok? Se está haciendo un shunt. Es como si estuviera bypaseando el alveolo. Ha hecho shunt. ¿Ok? ¿Y eso qué lo lleva? Lo lleva a hipoxemia. Lo lleva a hipercapnia. Y lo lleva a acidosis. ¿Correcto? Y por cierto, esta acidosis lo puede llevar a más vasocontricción pulmonar, alterando aún más, sigue la flechita, mira, sigue la flecha, alterando aún más la relación BQ. Y además, hace que disminuya más todavía el surfactante. ¿Correcto? Muy bien. Por un lado, doctores, todo este proceso que se está dando, lo que hace es que disminuya la complance pulmonar. De esa manera, clínicamente, el paciente, ¿con qué viene? Con dificultad respiratoria. Fatigado, polipneico, con una respiración superficial. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por otro lado, también comienza a retener líquido. ¿Ya? Comienza a hacer edema, retiene líquido. Y también, por otro lado, hay un aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, hay un componente inflamatorio. Esto quiero que recuerdes, ¿ah? En la fisiopatología de la membrana yalina, no solamente se debe todo al colapso pulmonar. O sea, no solamente es todo por el colapso pulmonar. Sino también, ¿por qué? Porque hay un componente inflamatorio. Hay aumento de la permeabilidad vascular y hay edema. Es justamente por eso que se desarrolla el componente yalino. Así como en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el ARTS, ¿no? ¿Se acuerdan de neumología? ¿Han visto el ARTS? Que hay formación de componente yalino. Ya, igualito acá. ¿Ok? Igualito ya, acá. Por eso le llaman síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido. De ahí viene justamente el nombre. Si tú buscas, por ejemplo, en up to day, membrana, enfermedad de membrana yalina, no lo encuentras. No hay. Tú vas a encontrarlo como síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides. En la fisiopatología hay dos componentes. No solamente el colapso pulmonar y por eso la dificultad respiratoria, sino también un componente inflamatorio que hace que retenga líquido, edema y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ok? Y eso lo predispone a la formación del componente yalino. Justamente de ahí viene el nombre. Enfermedad de membrana yalina. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, abajito ponle. En la fisiopatología, ¿ya? Va a terminar. Abajo ponle así. Haciendo hipoxemia marcada, hipercapnia marcada y una acidosis. Termina haciendo esto el paciente. ¿Ok? Muy bien. Regresamos. Ahora vamos a la clínica. En la clínica, doctores, primero te voy a decir la evolución natural. ¿Cómo sería una membrana yalina en su evolución natural? ¿Ya? En su evolución natural. Miren. Acá voy a poner una flecha. Ponlo ahí. ¿Ok? De la clínica. ¿Ya? Muy bien. De la dificultad respiratoria, obviamente. Muy bien. Acá se da el nacimiento. ¿Ya? Y este es el tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Miren. Desde que nace, doctores, ¿ya? Desde que nace, tiene una dificultad respiratoria progresiva en aumento. Progresiva en aumento. Hasta que llega a su pico máximo, a su acme. Eso más o menos lo logra a las 48 a 72 horas. O sea, el empeoramiento clínico de la mayor dificultad respiratoria, el empeoramiento clínico se da en las primeras 48 a 72 horas y ahí llega su acme. Estoy hablándote de la evolución natural de una membrana yalina. O sea, digamos que nace un bebé prematuro con membrana yalina y yo lo dejo ahí. A ver qué va a pasar. Su evolución natural es esta. Que aumente la dificultad respiratoria en las primeras 48 a 72 horas y después baje solo, poco a poco. Se vaya recuperando, mejore. Va desapareciendo la dificultad respiratoria hasta aproximadamente 7 días. O sea, una semana. En la cual se va a resolver solo. ¿Qué? ¿Doctor, se resuelve solo? Sí, se resuelve solo. La pregunta, ¿por qué se resuelve solo? Porque el paciente comienza él solo a producir su propio surfactante. Su propio surfactante. ¿Producido por quién, doctores? Ah, me olvidé de comentarte. ¿Quién lo produce? Neumocito tipo 2. No te olvides. Neumocito tipo 2. ¿Ya? Poco a poco lo va produciendo. Por lo tanto, doctores, la clínica va cayendo. Esa es la evolución natural de una membrana yalina si tú no le haces nada. ¿Ok? Ya pues, doctor, entonces, ¿por qué lo manejamos? ¿Por qué manejamos entonces la membrana yalina? Que se recuperen solos. Tú me dirás de repente. Ah, lo que pasa es lo siguiente. Es que en esta fase de recuperación, en esta fase de recuperación en la cual solito comienza a abrirse ese colapso que tenía, solito comienza a abrirse, es porque está produciendo poco a poco su surfactante endógeno, ¿sí o no? Ya, mira. ¿Qué es lo que pasa? Miren, doctores, al abrir poco a poco, al abrir poco a poco, ¿ya? Cuando entra aire, va a entrar el aire muy rápido. Tú sabes que cuando soplas, ¿ok? Cuando tú soplas con los labios fruncidos, el aire sale más fuerte. Si soplas con la boca abierta, el aire sale más débil. Entonces, al abrirse poco a poco, se abre poquito. Primero poco a poco, poquito, chiquito. Cuando pase el aire, va a pasar un aire muy fuerte, muy rápido, con mucha energía. Y el albiólogo que está en la parte de atrás, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo va a golpear. Lo golpea. Lo golpea. Lo golpea. Porque entra aire muy rápido y muy fuerte. Y al golpearlo, ¿qué va a pasar con el albiólogo? ¿Qué puede pasar? Se puede romper. Dándote un síndrome de fuga de aire. ¿Y eso lo lleva a qué? A muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta fase de recuperación? Si bien se está recuperando poco a poco, puede predisponerlo, doctores, a un síndrome de fuga de aire. ¿En qué consiste el síndrome de fuga de aire? ¿Qué consiste consiste en neumotórax, neumomediastino y enfisema? Síndrome de fuga de aire. ¿Correcto? Y por eso puede fallecer el paciente. ¿Ya? Entonces, yo no voy a permitir que pase eso, pues. Por eso mejor lo manejo desde un inicio. ¿Ya? Esa es la evolución natural de una membrana yalina, de una enfermedad membrana yalina. Muy bien. Listo. Ahora sí, mencionamos. ¿Cómo es la química paciente? ¿Cómo luce el paciente? El paciente va a tener una dificultad respiratoria severa y precoz. Esas dos palabritas no te olvides. Severa y precoz. Si yo lo esculto, el murmullo vesicular va a estar totalmente disminuido porque está colapsado el pulmón, pues. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? Como comienza a retener agua, ¿no? El flujo de la orina va a estar bajo y hace edemas también. Edemas periféricos. ¿Correcto? Y si tú lo ves, mira este pacientito, pobrecito. Va a estar con pálidez. ¿Correcto? Y también pulsos periféricos disminuidos. Es algo que también puedes encontrar en un paciente con membrana yalina. ¿Ya? Muy bien. Excelente, doctores. Esa es la clínica, entonces, del paciente. Aparte, obviamente, el aspecto, el aspecto inmaduro que va a tener, ¿no? Bueno, eso es porque es prematuro, pues, ¿no? El aspecto inmaduro, ¿ya? Bajo peso, delgado, etcétera. Muy bien. Listo. Ahora, doctor, vamos a pedirle su radiografía. No te olvides. Todo recién nacido con dificultad respiratoria se ganó su radiografía. Todo recién nacido. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Y cuál es el patrón, doctor, que voy a encontrar? Bueno, este patrón te lo pueden decir de varias maneras. Por ejemplo, doctor, me pueden decir vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado. O me pueden decir patrón retículo nodular. Retículo nodular o retículo granular, también te pueden decir. Otro. Te pueden decir también que hay granulación más broncograma aéreo. Granulación más broncograma aéreo, también te pueden decir. O por último, te pueden decir el famoso pulmón blanco. O sea, tan colapsado está ese pulmón que ya ni siquiera pasa aire. Y se ve todo blanco. ¿Ok? Radio opaco. Muy bien. Hay un score, que luego te lo voy a colgar ahí, ya, cuáles son los parámetros que evalúa. Pero hay un score, doctores, llamado el score de Edwards. Score radiográfico de Edwards. ¿Ya? El score radiográfico de Edwards. Muy bien. Este score radiográfico de Edwards, doctores, tiene 5 grados. Por ejemplo, este es el grado 1, este es el grado 2, este es el grado 3, este es el grado 4 y este es el grado 5. Este, justamente, es, doctores, el pulmón blanco. También llamado grado 5 del score radiográfico de Edwards. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Luego lo voy a colgar como un anexo al video. ¿Ok? El score. ¿Ya? Para que lo mires. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. Ahora vamos al manejo, doctor. ¿Cómo se maneja un paciente con membrana y alina? ¿Ya? Primero, dentro del manejo, podemos hacer prevención. ¿Ya? Lo voy a poner arriba mejor. Hay que prevenir. Hay que prevenir la aparición de una membrana y alina. ¿Cómo lo puedo prevenir, doctores? Ok. Evitando, obviamente, que nazca prematura este bebé. Doctor, ¿y cómo hago eso? Por ejemplo, corticoides. ¿Ok? Para que madure ese pulmón rápidamente. En la obstetricia lo vas a ver, ¿no? Por ejemplo, dexametasona. Le damos a la madre dexametasona o, si no, betametasona. ¿No? Otro, doctor. Otra arma, los tocolíticos. ¿No? Por ejemplo, el tocolítico más específico, el atosibam, porque va dirigido contra receptores de la oxitocina. O un calcio otomonista de hidropiridínico, niferipino. ¿Correcto? Ahí está. Esto para prevenir que nazca un prematuro y, si es que nace, madurarlo el pulmón, por lo menos. Bueno, ahora sí, veamos el tratamiento para un paciente que nace con membrana y alina. ¿Cuál sería su tratamiento, doctores? Muy bien, el tratamiento sería de la siguiente manera. Voy a ponerlo en otro color. ¿Ya? Tiene dos componentes importantes. Uno, que viene a ser, doctores, el manejo ventilatorio-oxigenatorio. Dos, el manejo con surfactante. Pero este surfactante que voy a utilizar es surfactante exógeno. ¿Ya? Surfactante exógeno. Por ejemplo, tengo acá uno, el surfanta. ¿No? Uno de los más utilizados. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Cómo es el manejo? Generalmente, manejo ventilatorio-oxigenatorio. Ni bien nace, lo colocamos en esto. ¿Qué es esto? Un CPAP. Entonces, todo recién nacido. ¿Ok? Prematuro. Le coloco en CPAP. ¿Ya? Primero le coloco en CPAP. Luego, ¿qué hago, doctor? Luego, evalúo. Veo si después del CPAP, ¿cómo está, doctores, el requerimiento de oxígeno? El requerimiento de FIO2. Si el requerimiento de FIO2 es menor de 0.4 o si el requerimiento de FIO2 es mayor o igual a 0.4. ¿Correcto? ¿Ok? O sea, si para mantener una saturación normal yo le doy oxígeno menos de 40% o si le doy oxígeno mayor o igual a 40%. Eso es el requerimiento de FIO2. ¿Ok? Muy bien. Si tiene un requerimiento mayor o igual a 0.4, ya se ganó su factante. Pero si tiene menor de 0.4, doctores, puedo mantenerle todavía en CPAP. Lo mantengo aún en CPAP. ¿Ok? Y luego de esto nuevamente me pregunto. ¿Ok? Si su requerimiento de FIO2 está mayor o igual a 0.4 y su pH, ya pude tomarle un haga, ¿no? Si su pH es menor o, discúlpame, mayor de 7.2. No. Menor, porque está haciendo así dosis. Menor de 7.2. ¿Ya? O si su requerimiento de FIO2 es menor de 0.4 y su pH es mayor o igual a 7.2. ¿Ya? Muy bien. Doctor, si tiene esto de acá, tranquilo. Mira, está yendo bien. Su requerimiento es pobre. ¿Ok? Y su pH está bien. No está tan ácido. Ah, doctor, entonces lo mantengo con CPAP. ¿Qué? Doctor, o sea, mira, si me salió acá CPAP, acá CPAP. Doctor, ¿no lo voy a poner en sulfactante? No. No todo paciente prematuro con embrayalina va a requerir sulfactante. No todos. Ya que recuerda que sulfactante es también una presentación farmacológica. Por lo tanto, tiene riesgos. Tiene complicaciones. ¿Correcto? Así que, si el paciente se mantiene solo, bacán, déjalo. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero en cambio, doctores, si tiene un requerimiento de FIO2 mayor o igual a 0.4 acá, o tiene un requerimiento de FIO2 acá mayor o igual a 0.4 y un ácido menor de 7.2, ok, caballero. Tienes que aplicarle sulfactante. Lo vas a intubar porque es sulfactante endotraqueal. Pero, escúchame, la intubación es solamente para colocarle sulfactante. No es que lo vas a dejar en ventilación mecánica. ¿Ya? Muy bien. Luego de esto te preguntas, ¿cómo está el requerimiento? ¿Mejor o no? Si el requerimiento de FIO2 es menor de 0.3 o si el requerimiento de FIO2 es mayor de 0.3. Y su pH acá también, voy a cambiarle, mayor de 7.25 y acá su pH menor de 7.25. ¿Qué? Doctor pregunta, ¿por qué? ¿Por qué he cambiado el parámetro? ¿Por qué no sigo con 0.4? ¿Por qué no sigo con 7.2? ¿Por qué le cambié a 0.3 de requerimiento como punto de quiebre y 7.25 de pH como punto de quiebre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bajé el nivel de requerimiento? ¿Por qué bajé o subí el pH? Porque como ya le diste surfactante, escucha bien, como ya le diste surfactante, se sobreentiende que debería mejorar, mantenerse o debería mejorar, si es que en verdad es una membrana y alina, ¿ok? Esa es una característica. Tú, si tienes un paciente con enfermedad de la membrana y alina verdadera y tú le das adecuadamente el surfactante, este paciente debería mejorar, ¿ok? Por eso acá los parámetros cambian. Bien, doctor, ¿y ahora qué hago? Luego, de esto, si ya mejora, ok, lo extubas, ok, y lo mantienes en CPAP. ¿Te acuerdas que lo habías intubado solamente para el surfactante? ¿Ok? Y si sigue peor, doctores, peor digo, porque ahora tiene más de 0.3 o menos de 7.25, ah, no. Doctor, acá le puedes repetir el surfactante. ¿Ok? Esa es la secuencia entonces, ¿ya? Así se usa el ventilación, oxigenación y surfactante exógeno. Características que me gustaría que te acuerdes del surfactante exógeno, doctores. El surfactante, como te dije, hay endógeno y exógeno. El endógeno es el tuyo, de tu cuerpo, producido por un neumocito tipo 2. El fármaco es el exógeno, ¿ya? Esto, ¿por dónde se aplica? Se aplica por vía endotraqueal. Endotraqueal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿La dosis cuánto es? Ok, la dosis depende del fármaco que tú utilices. Depende del fármaco. Por ejemplo, doctor, por ejemplo, surfanta, que es uno de los más utilizados, es 4 cc por kilo. Así, mililitros, ¿ah? 4 cc por kilo. Cada mililitro, mira cuánto viene. Viene 25 miligramos. O sea, le voy a dar 100 miligramos de surfactante, ¿no? Por kilo de peso. O sea, la dosis va a depender de la presentación del fármaco, por si acaso. Por ejemplo, surfanta, 4 cc por kilo, 100 miligramos por kilo. Pero más o menos, si tú evalúas todos los fármacos, ¿ok? Más o menos, doctor, el surfactante se da en rango de 100 a 200 miligramos por kilo. Ese es el rango que se suele utilizar. 100 a 200 miligramos por kilo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Recuerda que el surfactante exógeno, hay dos tipos. El natural y el sintético. ¿Ya? Por ejemplo, surfanta es natural y el natural es mejor que el sintético. ¿Ya? Derivado de porcino, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿puedo repetir? Sí. Sí se puede repetir el cambio. O mejor dicho, el surfactante. Sí se puede repetir, como te dije acá. Dependiendo de la situación clínica del paciente. Otra característica, doctor, es que cuando tú aplicas surfactante y se trata de una membrana de alina, debería mejorar el paciente. Debería mejorar. ¿Ya? Si no mejora, piensa que se trata de otra cosa. Piensa que se trata de otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos. Vamos a hablar ahora de taquimia transitoria de recién nacido. ¿Ok? Muy bien. Nos ubicamos en la parte superior izquierda. ¿No? Para hablar de la taquimia transitoria de recién nacido. Primero vamos a hablar sinónimos, como te dije. ¿No? Vamos a hablar sinónimos. ¿Cómo también le llaman a esta? Le llaman síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. ¿Ok? O también le llaman pulmón húmedo. ¿Correcto? Pulmón húmedo. Muy bien. Doctor, eso es un sinónimo. ¿Pero cómo lo puedo definir? Simplemente, doctor, es como un retraso en la absorción. Es una demora o un retraso en la absorción del líquido pulmonar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún dato epidemiológico? Claro que sí. Dato epidemio. Esta, doctores, es la causa más frecuente. Causa número 1 de dificultad respiratoria en el recién nacido. El número 2, te dije que era membrana yalina. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que esto de acá va a generarte un edema. Como queda más líquido en el pulmón, a la final termina siendo un edema pulmonar. Ahí viene, pues, el término pulmón húmedo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, doctores, ¿no? ¿Cuáles serían, pues, los factores de riesgo? Primero partamos de la edad gestacional. Los que son a término o si son pretérmino tardío, ¿no? Tú ya sabes cómo se define un pretérmino tardío. Aquel que tiene 34, 36 séptimas. Y pretérmino de 37 a 41, 6 séptimas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Parto por cesárea. Parto por cesárea, por ejemplo. ¿Qué más, doctor? Si fuera un parto precipitado. Estos son los más importantes que te van a poner en los casos clínicos. Parto precipitado, parto por cesárea y la edad gestacional. Pero, además, doctores, tiene otros factores de riesgo. Por ejemplo, así como en membrana yalina, madre con diabetes. O, de repente, madre que toma hipoglicemiantes. También puede ir. ¿Ok? Muy bien. Otro. Madre con sedación. ¿No? Madre que ha recibido sedación. ¿Ya? O también, doctores, madre con sedación. O, de repente, también, ¿no? Aquel paciente de sexo masculino. Siempre el varón tiene factor de riesgo. ¿Ya? Madre diabética, mamá asmática. Ah, mamá asmática. Mamá asmática. Doctores, la taquimia transitoria de recién nacido se relaciona con asma. Ya sea que la mamá tenga asma, ¿ya? Y también, un bebé que hace taquimia transitoria de recién nacido, luego tiene un riesgo un poquito alto, a comparación de la población general, de hacer asma. ¿Ok? Estamos de acuerdo, asma bronquial. Estos serían los factores de riesgo que me gustaría que te acuerdes para lo que es taquimia transitoria de recién nacido. Los cuatro primeros son los más importantes. Ahí viene diabetes, sedación, mamá asmática y, bueno, el sexo masculino siempre los varones estamos con mayor riesgo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco la fisiopatología. ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Y vamos a tomar como ejemplo dos de esos factores de riesgo. Normalmente, doctores, ¿ya? Cuando nace, tiene líquido en el pulmón. ¿Se acuerdan? En la adaptación fetono-natal, cuando había líquido en el pulmón, ese líquido pequeño que quedaba, se podía absorber. ¿Por los canales de qué? Los canales de sodio. ¿No es así? Digamos que acá teníamos una... Voy a ponerlo con color celeste. ¿Ya? Acá tenemos una poca cantidad de líquido pulmonar, ¿no? Digamos. Este líquido pulmonar tenía que pasar, doctores, ¿no? Una flechita delgada, mira, pasaba al interticio y luego pasaba a los vasos y a los linfáticos para que vaya por la circulación. ¿Va acá? Eso es lo normal. ¿Ya? ¿Ok? No te olvides. La absorción está comandada por los canales de NAC. Mira, ahí están los canales de NAC. ¿No? Los canales de NAC. ¿Y por dónde pasaba el agua? Por la acuaporina. Mira. Ahí está, mira. O sea, el agua pasaba por la acuaporina 5, datito. ¿Ya? Normalmente ocurre eso, ¿no? Eso lo vimos en la adaptación fetoneonatal. Pero, ¿qué pasa, doctores, cuando ocurre un parto precipitado? O sea, sale tan rápido, doctores, el feto, por ende se convierte en recién nacido, tan rápido, que no sufre ese aplastamiento, ese estrujamiento, el cual permitía la expulsión del líquido pulmonar. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar al final? Queda más líquido pulmonar del que debió quedar. Otro, si nace por cesárea, lo sacan muy rápido. Si lo sacan muy rápido, no sufre el estrujamiento, el aplastamiento. No sé si has visto alguna vez una cesárea. Cuando has visto una cesárea, ¿no? Tú ves que sale rápido, sale fácil. ¿O qué intenta hacer el cirujano, el ginecólogo? ¿Qué intenta hacer? Hace un corte pequeño para sacarlo como que más o menos aplastado, estrujado, imitando el parto vaginal. Para que sufra ese estrés y también para que aplaste el tórax. De esa manera expulsa el líquido pulmonar. Pero, ¿qué pasaría si por cesárea lo sacas rápido? No expulsa el líquido pulmonar. Queda más líquido del que debió quedar. Entonces, en esas dos condiciones de parto por cesárea, parto precipitado, es buen ejemplo para recordar que queda más líquido del que debió quedar. Mira, debió quedar solamente esto. Ahora quedó esto. Por lo tanto, cuando pase al interticio, va a pasar una flecha gruesa. ¿Ok? Y de ahí pase acá a los linfáticos y a los vasos sanguíneos, va a ir mucho más volumen por acá. Mucho más volumen. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Queda más el líquido pulmonar del que debió quedar. Ese es el problema. ¿Ok? Ahora, también quiero explicarte acá la clínica. Miren, dibuja acá un bronquiolo y acá un albiolo. Acá otro bronquiolo. ¿Ya? Y acá un albiolo. Me salió medio raro ese albiolo. ¿Ya? Miren. Un albiolo. ¿Correcto? Muy bien. Normalmente, ¿qué te dije? Que acá había poquito líquido pulmonar. Y acá bastante líquido pulmonar. Ya, listo. Miren, doctores. Acá, por los costados, están pasando los linfáticos peribronquiales y los vasos peribronquiales. ¿Ya? Cuando queda líquido pulmonar como debió quedar en un paciente normal. ¿Ok? Es una flecha más gruesa. Por lo tanto, estos vasos linfáticos que estaban por acá y estos vasos peribronquiales que estaban por acá, ahora van a volverse más gruesos, ya que van a llevar más líquido pulmonar del que debieron llevar. Mira. Tremendas flechas que van a llevar. Tremendas flechas. O sea, ¿qué pasa con los vasos, doctor? Se van a engrosar. Y al engrosarse esos linfáticos y esos vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar con el lumen, con la luz del bronquiolo? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. Va a sentirse aplastado. Y al sentirse aplastado, doctores, va a generar una obstrucción. Pregunta. Cuando hay un patrón obstructivo, neumología, cuando hay un patrón obstructivo en el pulmón, ¿qué pasa con el aire? Se retiene. Queda más aire en el pulmón. ¿Correcto? Por eso. Esa es la explicación de por qué en la radiografía vamos a ver, doctores, un patrón de atrapamiento aéreo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Eso es lo que ocurre, doctores, en la taquimia transitoria de recién nacido. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿y esto va a durar mucho? No, dura poco, doctores. Como dura poco y no es tan intenso, no es un cuadro parenquimal, no lesiona, mayor cosa. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de oxígeno? Agrégale ahí. El nivel de oxígeno, ¿no? Ok. Va a estar normal. Oxígeno, normal. El CO2, normal. Y el pH va a estar normal. O sea, no vas a ver hipoxemia marcada, no vas a ver hipercabnia marcada, no vas a ver acidosis, como sí lo vi en la membrana yalina. Esto simplemente en la fisiopatología es una demora nada más, una demora en la reabsorción. Hay que esperar nada más, que se adapte. ¿Ok? Va a absorberse como siempre, solamente que se va a demorar un poco más. ¿Ok? Muy bien. Listo. Regresamos. Ahora vamos a la clínica. En la clínica, doctores, ¿cómo hace el paciente? Ok, el paciente va a tener una dificultad respiratoria leve. La mayoría, doctores, pasan muy leves, que ni cuenta nos damos. ¿Ok? A lo más, siendo malos, terminarán siendo moderados. Pero, ya, exageradamente. ¿Ok? Pero severo, no. No suele ser común. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? La clínica cardinal, como estás viendo acá, es la taquipnia. De ahí viene justamente el nombre. Pues la clínica se caracteriza por la taquipnia. ¿Ya? ¿Qué más? El diámetro antero-posterior, doctores, puede aumentar. ¿Por qué, ah? ¿Por qué puede aumentar? Porque retiene aire, como te dije. Puede estar un poco aumentado el diámetro antero-posterior. ¿Qué más, doctor? También el murmullo vesicular. ¿Te acuerdas cómo pasa el murmullo vesicular en la membrana de alina? ¿No? Se escuchaba, mejor dicho, disminuido. ¿No? Porque está colapsado el pulmón. En cambio, acá, doctores, pasa muy bien. Acá pasa bien. ¿Ya? ¿Correcto? Porque no hay un problema parenquimal. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué más? Este tiene resolución espontánea. ¿Cuándo se resuelve? Normalmente, doctores, este proceso va a durarte 12 a 24 horas. En casos extremos, máximo 72 horas. Pero ya casos extremos, ¿ok? Y, este, no frecuentes. Muy bien. Doctor, ¿qué voy a ver en la radiografía? ¿Ok? Como todo recién nacido con dificultad respiratoria, tengo que pedirle su radiografía. ¿Y qué voy a ver acá? Lo más frecuente, doctor, es que aparente ser una radiografía normal. Ya que lo más frecuente es que sea un cuadro muy leve, es que hasta que pasan desapercibidos. ¿Ok? Pero si a ti te preguntan cuál es el patrón radiológico, ahí cambia la cosa. El patrón es un patrón de atrapamiento aéreo. Y ya sabes por qué. Ya te expliqué en la fisiopatología. Patrón de atrapamiento aéreo. Además del atrapamiento aéreo, doctores, de este patrón. Voy a ver acá congestión vascular. ¿Por qué? Por ese líquido, ¿no? Ese líquido, doctores, que no debió, era un líquido en demasía. No esperaba tener ese líquido. Por lo tanto, los vasos, ¿qué pasa? Se ensanchan, se llenan de agua. Por eso se ve aumento de la trama broncovascular. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? También se va a comenzar, va a comenzar a salir el agua por los lados. Se va a llenar, las cisuras se comienzan a llenar de agua. Cisuritis, la famosa cisuritis. También puede caer y formar un derrame pleural. Derrame pleural. E incluso, doctores, a veces puede ver cardiomegalia. Cardiomegalia, pero leve. ¿Qué? ¿Por qué cardiomegalia, doctor? Este líquido en exceso, ¿no? Que no lo esperaba recibir. Su sistema circulatorio tampoco esperaba recibir ese volumen en exceso. Por lo tanto, cuando lo recibe, cuando entra el líquido al sistema cardiovascular, ¿qué es lo que pasa? El corazón se tiene que adaptar y se ensancha un poco. Justamente de ahí viene la cardiomegalia leve. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería el manejo, doctor? Ok, muy simple. El manejo, como esto es un problema de adaptación, nada más espera que se adapte, espera que lo absorba. Por lo tanto, el manejo suele ser observación. A lo más, doctores, puedo dar oxígeno, pero solamente si lo requiere. Si comienza a desaturar. Si no, no le des. ¿Ok? Y yo lo puedo dar con dispositivos tipo a flujo libre. ¿Ok? Cuando digo a flujo libre es que le pongas un oxígeno acá y que su aire de este lado esté un poquito más de oxígeno. Nada más. A flujo libre se le llama eso. ¿Qué más, doctor? Con cánula binasal de repente, con mascarilla de repente o, como estás viendo, con cabezal, con casco. ¿Ya? Este es, por ejemplo, un casco. Nada más. No vas a requerir ICPAP, no vas a requerir ventilación mecánica. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Ahora vamos a síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Nos ubicamos en la parte superior izquierda para definirla, hablar factores de riesgo de esta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo lo puedo definir a este síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, doctores? Simplemente es la dificultad respiratoria que se da en recién nacidos con meconio. ¿Ok? Dicho meconio se aspiró. Meconio aspirado. ¿Correcto? Ahora, datito. Esta aspiración que te comento puede ser antenatal. Antenatal, o sea, antes de que salga el bebé. No estoy diciendo preparto, estoy diciendo antenatal. ¿Correcto? Antes de que salga el bebé. ¿Ok? Puede ser en el momento exacto del nacimiento, ¿ya? O puede ser postnatal. ¿Correcto? Antenatal, nacimiento o postnatal. Preparto también le dicen, ¿no? Preparto, postparto o en el mismo parto. También le puedo decir así, por último, ya. Antenatal, en el nacimiento o en el parto y en el natal. ¿Ya? En el parto. ¿Ya? Muy bien. Así. ¿Ok? O sea, tres momentos. Antes de que nazca, antes del parto, durante el parto o postparto. Muy bien. Esa es la definición. Datos epidemiológicos, doctores. ¿Ya? Este síndrome, este Salam, por si acaso, es una complicación. ¿Ya? Es una complicación, ¿ya? De la asfixia. ¿Ok? ¿Por qué? Al entrar en asfixia, el bebé, ya, asfixia, el feto, ¿ok? Comienza a estresarse. Y al estresar, aumenta su peristaltismo. Y al aumentar el peristaltismo, elimina meconio ahí, intraútero. Y convierte el líquido amniótico en líquido amniótico meconial. Y eso se aspira. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Recuerda, los recién nacidos con líquido amniótico meconial, ¿cuántos terminarán haciendo Salam? Aproximadamente 2 a 10% de estos recién nacidos que están bañados de líquido amniótico meconial, terminarán haciendo un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora vamos por acá. Factores de riesgo. Factor de riesgo, doctores, el más importante, que sea post-término. Ser post-término, doctores, es el más importante. ¿Ok? ¿Qué más? Que sea pequeño paredaje estacional, que tenga RCU, que la mamá tenga preeclampsia. ¿Ok? Muy preguntado esa preeclampsia. ¿Ya? Y obviamente la asfixia. ¿Ok? Intraparto. Intraparto. También otro factor de riesgo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes van mal? Los varones van mal, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora veamos la fisiopatología. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que pasa, doctores? Vamos a ver la fisiopatología. Lo que pasa es lo siguiente. Hay tres eventos fisiopatólogos que se van a dar. ¿Ya? Primero recuerda que lo que pasa es que el bebé se estresa. Al estresarse, convierte el líquido amniótico, mejor dicho, al estresarse, aumenta el peristaltismo. Ese peristaltismo hace, pues, doctores, que elimine meconio ahí en el intraútero, bañando, convirtiendo el líquido amniótico en líquido amniótico meconial. Ahora, este líquido amniótico meconial ingresa, pues, a la vía aérea, ¿ok? Y llega a los alveolos. Ahora, acá, en este punto, va a haber tres eventos fisiopatológicos importantes, que no te debes olvidar. La neumonitis, que es una neumonitis química, ya que el meconio es aséptico, no tiene bacteria. Neumonitis química. Lo otro, doctores, es obstrucción. Y lo otro es inactivación del surfactante. Recuerda, el meconio inactiva el surfactante, ya. Estos son los tres eventos fisiopatológicos que van a ocurrir. Ahora, doctor, ¿qué es lo que pasa? La neumonitis, a la final de esa que te va a llevar a una, va a predisponer a telectasia. El colapso pulmonar. La obstrucción depende. Si es una obstrucción de la vía aérea superior, ¿ok? Obstruyen la parte más superior de la vía aérea, ¿ya? Generando, pues, atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo. Si es de la vía aérea inferior, pregúntate, ¿no? Acá puede haber dos obstrucciones. Obstrucción total u obstrucción parcial. Obstrucción parcial u obstrucción total. Cuando es una obstrucción parcial, el meconio actúa como un efecto de válvula. O sea, cuando inspira, entra aire por el costado del meconio. Cuando inspira, entra aire por el costado del meconio, ¿ya? Y cuando inspira, tú sabes que disminuye un poco el calibre de los bronquiolos. Cierra y se retiene el aire. Entonces, inspira, mete aire, retiene aire. Inspira, mete aire, retiene aire. Entonces, doctores, como es un efecto de válvula, ¿ya? Va a generar, ¿qué cosa? Atrapamiento aéreo. Cuando es una obstrucción total, esto te lleva a una atelectasia. Ahora, por la inactivación surfactante, doctores, también aumenta la tensión superficial, como hemos visto en membrana de alina. Y eso que te lleva al colapso, a atelectasia también. Entonces, mira, hay dos cosas que se están dando en la fisiopatología. Atelectasia, atelectasia, atelectasia y atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo. Entonces, en la fisiopatología, en el pulmón va a haber esos dos componentes. Componente de atelectasia y componente de atrapamiento aéreo. Por eso, en la placa se ve zonas de atelectasia y zonas hiperaereadas. ¿Ok? Muy bien. A la final es esto que te va a llevar. Acá si te lleva a una hipoxima marcada, a un CO2 hipercápnico marcado y a una acidosis. En cuadros muy, pero muy severos, doctores, te pueden llevar a la complicación más grave. Te pueden llevar a la complicación más grave del salán. ¿Cuál es la complicación más grave del salán? El síndrome de hipertensión pulmonar persistente. También llamado circulación fetal persistente. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo era la circulación fetal? La circulación fetal, doctores, dominaba el lado derecho del corazón. ¿Ok? Había shant. Por lo tanto, era una circulación en paralelo. ¿No? Y eso en la adaptación fetal neonatal vimos que tenía que convertirse, tenía que cerrárselo shant, ¿no? Y convertirse en una circulación continua o en serie. ¿No? ¿Y por qué pasaba eso? Porque el nivel de oxígeno mejoraba o aumentaba después del nacimiento. ¿No es así? Ya. ¿Te acuerdas de la adaptación fetal neonatal? Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, doctor? ¿Qué pasa si tanto daño pulmonar puede haber, doctores? Tanto daño pulmonar puede haber que el bebé no se oxigena. Si no se oxigena, doctores, entonces no podrá aumentar el nivel de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, no podrá cambiar la resistencia vascular pulmonar. No bajará. La resistencia vascular periférica no aumentará. Por lo tanto, los shant se mantienen abiertos. Y por lo tanto, sigue una circulación en paralelo. Es decir, continúa con la circulación fetal. Recuerda, el feto normalmente, un feto vive en hipertensión pulmonar. Porque esa es su circulación fetal. Pero cuando continúa después del nacimiento, está persistiendo. Por eso le llaman hipertensión pulmonar persistente. Por eso también le llaman circulación fetal persistente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Revisamos por acá. Y vamos a ir a la clínica. La clínica, doctores, es una dificultad respiratoria severa. Severísima. Igual que en membrana y alina. ¿Ok? ¿Qué más? A la auscultación voy a escuchar de todo. Por ejemplo, voy a escuchar estertores, roncos. ¿Ok? Voy a escuchar de todo acá. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? El tórax adopta la forma de un tórax en tonel. Tórax en tonel. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? También va a tener, va a lucir deprimido. Mira, estos pacientes, doctores, como suelen tener asfixia, van a ser deprimidos. ¿Qué más? Mira la imagen. ¿De qué color tiene? Verde a teñidos de meconio. O sea, vas a ver signos de impregnación de meconio. Vas a ver meconio en el ojito, en la nariz, en la boca, en el cordón umbilical. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esa es la clínica del paciente. Lo otro, doctor, es en la radiografía. ¿Ok? Como todo recién nacido, pide su radiografía. ¿Y qué voy a ver en la radiografía? El patrón. ¿Cuál es el patrón radiológico, doctor? Le pueden llamar así, patrón parcheado, ¿ya? O algodonoso. Patrón parcheado o algodonoso, porque hay zonas de atelectasia y zonas de atrapamiento aéreo. Entonces, también te pueden decir, zonas de atelectasia más zonas de atrapamiento aéreo. ¿Ya? Tres maneras como te pueden decir al patrón radiológico. Y, doctores, como hay una neumonitis, ¿ya? Inflama el alveolo, lo lesiona. Como hay un atrapamiento aéreo, se están llenando de aire, hay presión ahí. Lesiona. ¿Puede romper qué cosa? Se puede romper el alveolo. Por eso es muy común, doctores, que en un salam se asocié también a síndrome de fuga de aire. Es común que haya síndrome de fuga de aire. O sea, neumotórax, neumomediatino, enfisemas. Porque ese pulmón está lesionado, el parínquima. Ya sea por la inflamación de la neumonitis, ya sea por el atrapamiento aéreo en la fisiopatología. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Para el tratamiento, doctor? Ok. Para el tratamiento, lo primero que tienes que hacer, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es aspirar todo lo que puedas. Tienes un bebé que nace así, aspira. Aspira todo lo que puedas. ¿Te acuerdas cuando vimos el video del manejo de las primeras maniobras? Las maniobras iniciales. Lo primero, aspiración. ¿Este paciente lo requiere? Sí, porque suelen ser deprimidos los pacientes. Y están bañados en meconio. Aspíralo. Ok. Puedes hacer una aspiración primero de boca, luego de nariz, con tu sondita. O si quieres, la aspiración endotraquial. Si es que puedes hacerlo. Ya no es obligatoria, por si acaso. Ya no es obligatoria. Si puedes, hazlo. Ok. Muy bien. Lo segundo, ¿no? Que deberías recordar, es el manejo ventilatorio y oxigenatorio. ¿Correcto? Estos pacientes lucen graves, doctores. ¿Ya? Puedo utilizar, por ejemplo, esto, CPAP. Puedo utilizar ventilación mecánica. Puedo utilizar el famoso BAFO. ¿Qué es el BAFO? Ventilación de alta frecuencia oscilante. Ventilación de alta frecuencia oscilante. El paciente temblando ahí, doctor. Da miedo ver a esos pacientes. ¿Ok? Muy bien. O hasta puedes utilizar ECMO. ¿Qué es el ECMO? El ECMO es como la diálisis, que es para el riñón. Ya. El ECMO es para el pulmón. ¿Correcto? O sea, tú le pones en circulación extracorpórea, ¿no? ¿Para qué? Esa es circulación extracorpórea de membrana oxigenatoria. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la sangre se oxigene y regrese al cuerpo. Sangre va a la máquina, regresa al cuerpo. ¿Para qué? Para que el pulmón descanse, ya que está recontralesionado. Igualito, es la misma lógica que la diálisis. ¿Yo por qué lo pongo en diálisis? Para que el paciente, para que su riñón descanse, para que el riñón mejore. ¿Ok? Bueno, a menos que sea una insuficiencia renal grado 5, ¿no? Eso ya depende de diálisis. Muy bien. Tercero, tengo que utilizar surfactante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va con inactivación surfactante, pues. Entonces, tengo que darle surfactante endotraqueal. ¿Ya? Y más, ¿qué le puedo agregar? Le podría agregar antibióticos. Doctor, pero el mecónico es aséptico. Sí, pero tiene riesgo de infectarse. Así que podría agregar antibióticos. También tienes que hacer un soporte circulatorio. ¿Ya? Soporte circulatorio. A la parte de membrana y alina, también agrégale esto. Podría agregar antibióticos a membrana y alina. Y soporte circulatorio también a lo que es membrana y alina. ¿Ya? Igual que un salam. Ahora, si está cursando con su complicación más grave. La hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué tratamiento le daría? Óxido nítrico inhalado. ¿Ya? Para abrir esa gran presión que tiene en sus vasos pulmonares. Trato de abrirlo. Vaso dilatarlo. O si no, sildenafilo. ¿Ya? Sildenafilo. ¿Ok? Muy bien, autores. Hasta ahí esta parte. Vamos a hacer un pequeño break, por favor. Muy bien, autores. Ahora sí vamos entonces con lo que es la última parte de neumatología. ¿Ya? Nos ubicamos ahora en hipoglicemia neonatal. ¿Ok? Muy bien, ubícate en la parte superior izquierda. Listo. Ahí está. Vamos a ver definiciones y factores de riesgo acá. ¿Ok? Muy bien. Vamos a definir, doctores, hipoglicemia. Primero, la hipoglicemia, ¿ya? Hay dos maneras de definirlo. ¿Ya? La definición conceptual y la definición operativa. ¿Ok? La definición conceptual, doctores, es aquella que tiene menos de 45 miligramos por decilitro. Y la operativa, menos de 47 miligramos por decilitro. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahora, hipoglicemia postmanejo. Menos de 50. Hipoglicemia recurrente es simplemente cuando tiene mayor o igual a dos episodios, ¿ya? No seguidos, sino dos episodios de hipoglicemia, ¿ya? E hipoglicemia persistente, ya, esta es una oración. La hipoglicemia persistente es cuando tenemos un recién nacido que requiere B y G. ¿Qué es B y G? Velocidad de infusión de glucosa. B y G alto, o sea, por encima de lo normal, para mantener, para mantener una glucosa normal. Pero por más de una semana. O sea, cuando requiere B y G alto por más de una semana para mantener una glucosa normal. Y todo esto dura una semana más. Eso se llama hipoglicemia persistente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué factor de riesgo podemos recordar acá, doctores? Muy simple. Prematuro. El hecho de ser prematuro definitivamente. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? Que sea RCU. Que sea un pequeño para edad gestacional o un grande para edad gestacional. O que sea que pese menos de 2.500, es decir, un bajo peso. O que pese más de 4 kilos, es decir, macrosómico. El hecho de tener policitemia, que luego veremos. ¿Ok? También, doctores, si la mamá, ¿ok? Tiene diabetes o la mamá toma hipoglicemiantes. Con hipoglicemiantes. También es otro factor de riesgo. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? Que tenga asfixia. La asfixia predispone a una hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien. En estos casos, doctor, yo tengo que buscar la hipoglicemia. ¿Ya? Tengo que buscarla. Cuando tiene factores de riesgo. Arriba te voy a decir cuándo tienes que buscar. ¿A qué hora lo tienes que buscar? ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde, doctor? Ahorita. Vamos a verlo. Acá. Vamos a recordar, doctores, cómo es la fisiología. ¿No? Miren. Vamos a ver esto. ¿Ok? Muy bien. Esto viene a ser el nivel de glucosa. ¿Ya? Vamos a ver la adaptación. Y este es el tiempo. Acá se da el nacimiento. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que en la vida intrauterina, el bebé no gasta su energía. Mejor dicho, no gasta su glucosa. El bebé solamente recibe, pues, a través del cordón umbilical, la glucosa. Y esa glucosa va a haber en dos lugares. En el depósito, por ejemplo, el hígado y en la sangre. Y él está tranquilo ahí. Pero cuando nace, doctores, se corta el cordón umbilical, ¿no? Y al cortar ese suministro constante, va a tener que gastar ahora la glucosa que él tiene. ¿Y cuál es la primera glucosa que va a gastar? La glucosa del hígado, o sea, el depósito, o la glucosa que está en la sangre. La glucosa que está en la sangre. Ya, eso lo voy a medir. Esa glicemia, doctores, va a bajar poco a poco. Baja poco a poco, poco a poco, poco a poco en un bebé que no le doy leche. Vamos a ver a un bebé que no le doy leche. ¿Qué es lo que pasa con esa glicemia? Comienza a bajar. Baja, baja, baja hasta que llega un máximo declive, después del cual, bueno, sube nuevamente. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha pasado, doctor? ¿Por arte de magia? No. Lo que ha pasado, doctores, es que este máximo declive que ocurre aproximadamente a la una o dos horas de vida, te estoy hablando de un bebé que no toma leche, ¿ya? Que no le ha dado leche materna, ¿ya? ¿Puede mejorar solo su glucosa? Sí, mejora solo su glucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque este máximo declive, ¿ya? Este máximo declive genera un estímulo, ¿no? Estimula a las hormonas contrarreguladoras. La estimula. Y tú sabes que las hormonas contrarreguladoras consisten en algunas que suben y otras que caen. ¿Quiénes son las que suben? Glucagón, sube la hormona de crecimiento, sube el cortisol, las hormonas tiroideas a partir del TCH y las catecolaminas. ¿Y quién es la que cae? La insulina. El juego entre estas hormonas contrarreguladoras, doctores, te va a llevar a la gluconeogénesis, formar glucosa. A la glucogenolisis, romper el glucógeno para liberar glucosa. Y también a lipólisis, ¿ya? Por eso se mantiene su glucosa. Perfecto. En un bebé que no le hable leche. Justamente para prevenir esto es que damos leche materna, ¿no? Lectancia precoz o temprana. ¿Por qué, doctor? Porque hay pacientes que a veces esta curva sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y puede llegar incluso a rango de hipoglicemia. Puede llegar a rango de hipoglicemia. ¿Quiénes son esos que tienen ese riesgo? Justo los que te he comentado en los factores de riesgo. Ellos tienen más riesgo de hacer esta mayor caída. Por ende, llegar a rango de hipoglicemia. Es por eso que en estos pacientes que tienen rango o que tienen riesgo de hacer hipoglicemia, yo les voy a pedir esto. Les voy a pedir hemoglucotés. Les voy a pedir hemoglucotés. Aquellos que tienen factores de riesgo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuándo le piden hemoglucotés? Según tu guía del Instituto Nacional Materno Penidatal, le tienes que pedir, doctores, en la primera hora. En la primera hora de vida. ¿Correcto? Luego le vas a pedir cada dos horas. Por las siguientes ocho horas. Y luego le vas a pedir, doctores, cada cuatro a seis horas. ¿Ok? Por veinticuatro horas. ¿Ok? Eso, doctores, es lo que se indica según tu guía peruana. ¿Ya? Del Instituto Nacional Materno Penidatal. ¿Ok? Ahora, recuerda, este hemoglucotés, datito, y lo menciona la guía. ¿Mide la glucosa sérica así exacto? No. El resultado por hemoglucotés, doctores, siempre es 15% menos la glucosa sérica. ¿Ya? Eso ya se ha estudiado. Es 15% menos la glucosa sérica, por si acaso. ¿Ya? O sea, no es una prueba tan exacta, por decirlo así. ¿Ok? Muy bien. Pero bueno, es la más usada prácticamente. Listo. Muy bien, doctores. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora vayamos, doctores, a la clínica. ¿Qué clínica va a tener este paciente, doctores? Muy bien. Las imágenes nos van a ayudar para poder recordar la clínica. La clínica de hipoglicemia. Bueno, acá imagina que este es una glándula mamaria, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que tiene, doctor? Pobre alimentación. Deficiente o pobre alimentación. O sea, no quiere succionar bien. No puede succionar bien. ¿Qué más? Acá le está cayendo una gota de sudor. Sudoración. Sudoración sin fiebre. ¿Ok? ¿Qué más? Mira. Hipotonía. Por hipoglicemia puede hacer hipotonía. ¿Qué más, doctor? Va a tener, mira, está llorando. Está irritable. Irritabilidad. Irritabilidad. ¿Qué otra clínica? Puede hacer temblores o convulsiones también. Temblores, convulsiones también puede hacer. Puede hacer, mira, se queda dormido. Aumento del sueño. O te pueden decir trastorno del sensorio que llega incluso a rango de coma. ¿Ok? ¿Qué más? Mira, está azul. ¿Está azul este paciente? Hace cianosis también. Otro, alteración en el ritmo cardíaco. ¿Ya? Son algunos de los síntomas y signos que puede tener un recién nacido con hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Ahora veamos el manejo. ¿Cómo vamos a ver el manejo, doctores? Partamos, pues, de que tengamos un paciente con hipoglicemia. Una vez que tú tienes un paciente con hipoglicemia, tienes que definir, obviamente se define por menos de 45. ¿Qué, doctor? ¿No es 47? Ya te he dicho. Conceptual es 47, pero para operativo, o sea, para la práctica, utilizamos el valor de 45. ¿Ya? Así se define hipoglicemia. Ahora, tienes que clasificarlo. ¿Es un paciente que es una hipoglicemia asintomática o es una sintomática? ¿Ok? Si es asintomática, ¿qué tanto bajó la glucosa? Fíjate. ¿Está en rango de 30 a 45 o está menos de 30? Si está en rango de 30 a 45, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok. Acá, doctores, lo que voy a hacer es... Un ratito. Verde. Ya. Acá lo que voy a hacer es probar la alimentación. O sea, está asintomático, pero no tan bajo. Entonces, probar con leche materna. Probar con leche materna. Probar la alimentación. Tengo dos resultados. Que responda o que no responda. Si el nivel de glucosa mejora, ¿ok? Bacán, entonces, ha mejorado. Si el nivel de glucosa no responde y sigue bajo o no tolera la dieta. ¿Ok? Son dos cosas. Que tenga, mantenga hipoglicemia o no tolera la dieta. Muy bien, doctor. Doctor, si mejora la glucosa Bacán, aumenta la frecuencia en las tomas. Tomas más frecuentes. Y igual, doctores, tienes que hacer un control. Igual sigues controlándole la glicemia. ¿Ya? Ahora, doctor, pero si es sintomático, ¿a no? Si el paciente... Disculpa. Si el paciente es sintomático, entonces acá le voy a dar el famoso minibolo. En la guía no dice minibolo. Pero yo, yo quiero decirle minibolo. ¿Por qué? Porque es el término correcto. Minibolo. Antes existía el bolo, que era 4 cc por kilo. Ahora existe el minibolo, que es 2 cc por kilo. 2 cc de dextrosa al 10% por kilo de peso. Ese es el minibolo. Que equivale, doctores. Recuerda, cada mililitro de dextrosa al 10% equivale a 100 miligramos de glucosa. Así que es lo mismo decir 200 miligramos de glucosa por kilo de peso. Es lo mismo, es lo mismo, ¿ok? Ahora, ten cuidado, ¿por qué, doctor? Porque si estos síntomas incluyen convulsiones, ahí cambia la cosa. ¿Ok? Ahí le vas a dar 4 cc de dextrosa al 10% por kilo. Y este es el verdadero bolo. ¿Ya? Eso te digo porque soy exquisito. ¿Ya? O sea, el minibolo, bolo. Pero en las preguntas, ¿ok? O en las literaturas, igual lo siguen utilizando bolo, bolo, el término bolo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Bueno. Luego de hacer el bolo, doctores, o el minibolo, ¿ahora qué hacemos? Ok. Le tienes que dejar a una infusión de dextrosa. Ahora, según la guía, ¿ya? La infusión de dextrosa, después del minibolo, le tienes que dejar a un B y G entre 5 y 8. O sea, un B y G por encima de la normal. ¿Qué, doctor? ¿Cuál es el valor normal de B y G? Ok. Antes de continuar, vamos a ver esta parte inferior. ¿Cómo se calcula el B y G, doctor? El B y G se calcula de la siguiente manera. B y G es igual a la concentración de dextrosa que tú vas a utilizar por el volumen de requerimiento. Tú sabes que el volumen de requerimiento se expresa en mililitros por kilo por día. Y lo divides entre 144. ¿Ya? No es igual a decir volumen total, ¿ah? El volumen total es igual al peso por el volumen de requerimiento. ¿Ya? Muy bien. Listo. Tú calculas eso y te sale el B y G, la velocidad de infusión de glucosa. Recuerda que este B y G se expresa en miligramos por kilo minuto. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es el valor normal? El valor normal es de 3 a 5. ¿Ya? Y el valor máximo que puedes llegar a dar es 20 según la guía. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también no puedes mandarte de frente a dar concentraciones muy elevadas de glucosa. O sea, 10, 12, 20, no, tampoco puedes dar así. La concentración máxima de glucosa que tú puedes dar, ¿a cuánto por ciento, doctor? Por vía periférica, menos de 12.5%. ¿Ya? Si yo quiero dar más de 12.5% porque el paciente de repente lo requiere para dar un mayor B y G allá, doctores. Entonces, ahí lo vas a dar por otra vía. Por ejemplo, puedes darlo de repente por un CBC, catéter venoso central. ¿Correcto? Que sería la vía más preferida. Si no, vía intraósea. Y la menos preferida, la menos recomendada, es por vía por catéter umbilical. La menos recomendada. ¿Por qué, doctor? Porque eso puede generar una respuesta grande de la insulina, ¿ok? Llevándote un hiperinsulinismo y eso llevándote a mayor hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿acá cuánto de infusión de dextrose voy a dar? Volvemos acá. Si es después del minibolo, le vas a dar a B y G de 5.8. ¿Ya? En cambio, si es por este lado, por acá o por acá, ¿ya? ¿A cuánto infusión? Le voy a dar infusión de dextrose, pero ¿a cuánto B y G? A un B y G de 6. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego de hacer esto, doctor, ¿qué hago? Luego pides su glucosa. Si la glucosa está normal o si sigue con hipoglicemia. Doctor, ¿y cómo yo determino eso? Pidiendo, pues, el hemoglucotés. ¿Pero cuándo lo pido? El primer hemoglucotés después del minibolo, su primer hemoglucotés después del minibolo es a los 30 minutos. O sea, tú le das el minibolo y ahí nomás le pones la infusión de dextrose, ¿no? Y pasa 30 minutos y ahí pides el hemoglucotés para ver si responde o no responde. Si responde y la glucosa ya está normal, entonces tranquilo, continúale la infusión. Continúa la infusión, pero ya puedes darle su leche. Vas dando la leche para ir reemplazando la infusión por leche, ¿ok? Pero si sigue con hipoglicemia, doctor, entonces tienes que aumentar el B y G. Vas aumentando el B y G. Y de ahí siguen los controles para ver cómo responde. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctor. Este es el manejo de hipoglicemia. Ahora, doctor, hay otros tratamientos que me gustaría que te acuerdes. Aumenta tu nivel, ¿ya? ¿Qué otros tratamientos, doctores? Cuando la hipoglicemia sea porque las hormonas contrarreguladoras están deficientes, porque las hormonas contrarreguladoras están deficientes, ¿qué arma terapéutica tengo yo? Le puedes dar acá corticoides. Por ejemplo, hidrocortisona o prednisona. O de repente también le puede dar glucagón. Otras terapias. Pero si la hipoglicemia, doctores, es por hiperinsulinismo, ¿ok? Ahí puedo darle diazóxido, ¿ok? Diazóxido o le puedes dar somatostatina, somatostatina o su análogo. ¿Quién es el análogo de la somatostatina? El octriotide, octriotide. O de repente podría darle, doctores, si es que se debe a un insulinoma, podrías indicar pancreatectomía, pancreatectomía. Si es un insulinoma, ¿no? Hay pancreatectomía subtotal o total, ¿ya? Ya depende, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, doctores. Así, pues, es el manejo de hipoglicemia. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a pasar, doctores, a la famosa retinopatía del prematuro, el famoso ROP. Vamos a ver el desarrollo normal primero. ¿Cómo se da el desarrollo normal del ojo y la vascularización normal del ojo? Mira, vas a dibujar conmigo. Me gusta que dibujes. Pon acá una naricita, ¿ya? Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un corte acá, a este nivel, ¿ya? Voy a hacer un corte transversal. Voy a quitar la parte superior de mi cabeza y voy a ver mi cabeza desde arriba, ¿ya? Y al ver desde arriba veo mi nariz ahí, ¿no? Y veo mi orejita por acá. Y acá está el globo ocular. Más o menos es así, ¿no? Acá está el disco, ¿no? El disco óptico. Muy bien. Y acá está el ojito, ¿no? Ahí está. La pupila y el iris están por acá. Perfecto. Doctor, el desarrollo normal del ojo, es decir, la vascularización normal del ojo en el desarrollo intrauterino, comienza desde la parte posterior. Comienza desde acá. Es decir, arranca desde atrás. Y se dirige hacia adelante. De atrás, adelante. De manera periférica. Comienza así. De atrás, ¿ok? Acá, acá, adelante, 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 hasta adelante. ¿Ok? Hace esto. Esto de acá. ¿Ok? Muy bien. Mira cuántas flechas voy a utilizar. Este es el lado nasal y este es el lado temporal. Lado nasal, lado temporal. En el lado nasal, mira, se demora acá, se demora acá. Y acá, una, dos, tres flechas para llegar hacia la parte anterior. ¿Ok? Muy bien. Doctor, esto, ¿cuándo arranca? Arranca más o menos desde la semana 15 a la semana 18 de desarrollo. Ahí arranca. Y se dirige hacia adelante. ¿Ya? La parte nasal, si te das cuenta, necesitó solo dos flechas para llegar hacia adelante. En cambio, la parte temporal necesitó tres flechas. ¿Eso qué significa? Que la parte nasal demora en vascularizarse en menor tiempo. Acá va a llegar a las 36 semanas de desarrollo. Ahí ya llegó. En cambio, la parte temporal llega en la semana 40. Se demora un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la vascularización normal, doctores, de un ojo. ¿Correcto? Va de adelante hacia atrás. Así va. ¿Ya? No te olvides de eso. Muy bien. Listo. Ahora, doctor, pero en la fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre? Ok. Pasa lo siguiente. Acá vamos a ver fisiopatología. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Muy bien. Digamos que el bebé, mejor dicho, el feto, estaba tranquilo, 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 pero nació prematuro. Nació prematuro. Estaba con su vascularización de atrás hacia adelante y ¡plum! Mira, no llegó hacia adelante. No llegó. Se quedó acá. Y nació prematuro. Nace prematuro. Al nacer prematuro, doctores, va a ocurrir dos fases. La fase 1, también llamada la fase vasoobliterante, vasoobliterante o también llamada hiperóxica. Hiperóxica. ¿Por qué, doctor? Porque se caracteriza por eso. Por un aumento en el nivel de oxígeno en el cuerpo. ¿Qué? Recuerda, el feto vivía hipoxémico. Al nacer, se expone en un nuevo ambiente, el ambiente extrauterino. Y ese ambiente extrauterino, doctores, va a hacer que el oxígeno aumente en su cuerpo. No debería haber hecho eso, pero aumentó. Por eso le llaman fase hiperóxica. ¿Y por qué le llaman vasoobliterante, doctor? Porque ese aumento de oxígeno en el cuerpo del feto, bueno, en este caso ya recién nacido prematuro, va a ocasionar que el BEGF, el factor de crecimiento endoteliovascular, caiga. Y no solamente cae ese. También cae el IGF-1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vasos sanguíneos, sígueme por favor, los vasos sanguíneos que estaban recorriendo desde atrás, desde atrás, desde atrás, hacia adelante, ¡plac! Quedaron acá nomás. No llegan acá. ¡plac! Se quedan acá. Y se cierran, se obliteran. Pues se llaman vasoobliterante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Hay un stop en su crecimiento. Stop, doctores, de la vascularización. De su crecimiento, de la vascularización. Hay un stop. Luego, doctores, esa es la primera fase. La fase vasoobliterante o hiperóxica. Luego entra la fase 2, en la cual, doctores, el oxígeno cae. ¿Por qué? Porque para este nuevo ambiente, ¿no? Por más que haya subido su oxígeno, para este nuevo ambiente el paciente es prematuro. Por ejemplo, una membrana y alina. Igual va a desaturar, va a comenzar a desaturar. Entonces, el nivel de oxígeno es bajo. Para su nuevo ambiente. A pesar de que aumentó, ahora es bajo. ¿Ok? Ahora, como está bajo, doctores, por eso le llaman esta fase hipóxica. Fase hipóxica. ¿Ya? Y eso, bajar, esa bajada del oxígeno, ahora hace lo contrario. Estimula, aumenta la producción del BEC, del factor de crecimiento para el endotelio vascular. Y también aumenta el IGF-1, el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Y estas dos cosas, ¿qué hacen? Hacen ahora que esos vasos que habían quedado en stop, comiencen de manera desenfrenada, no regular, sino desenfrenada y regular, a tratar de llegar hacia adelante. Intentan, es decir, fase vasoproliferativa. Fase vasoproliferativa o hipóxica. O de hipóxia también le llaman. ¿Qué es lo que ocurre acá, doctores? Comienza nuevamente una neovascularización. Pero esa neovascularización, doctores, es una neovascularización errónea. ¿Ok? Errónea. Lo va a hacer mal. Es más, hasta lo va a hacer con componente inflamatorio. De manera irrecuente. Mira, mira, mira mi mano. No va a llegar así bonito hacia adelante. Sino, ¿cómo va a hacer? Se quedó acá y comienza a vascularizar de manera errónea, alterada, con componente inflamatorio. ¿Ok? Con contenido fibroso. Que ahorita vamos a ver. Ahorita te voy a decir cómo debe ser el proceso. ¿Ya? Muy bien. O sea, es una neovascularización errónea. Anor. Mal. ¿Ok? Y poco a poco vamos a ver los estadios que se van a presentar. Las fases. ¿Ok? Del ROP. Que ahorita vamos a ver. Te lo voy a mostrar al costado. ¿Ya? Muy bien, doctores. Eso viene a ser, entonces, la fisiopatología. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctor, ¿quién tiene río de ROP? Ponla acá, por favor. ¿Ya? ¿Quiénes son los que tienen río de ROP? O factor de río importante que no se va a olvidarte. La prematuridad y el uso de oxígeno. La oxigenoterapia. No te olvides de esos dos componentes. La prematuridad y la oxigenoterapia. Ahora, vamos a responder esto. ¿Ya? Vamos para acá. Y vamos a ver la búsqueda. ¿Cuándo o cómo voy a buscar el ROP? Tienes que buscarlo. ¿Ya? ¿Ya? Primero, vamos a responder dos, tres preguntas. Primera pregunta. ¿En quién voy a buscar ROP? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién busca el ROP? ¿Quién lo busca? ¿Ok? Segunda pregunta. Primera pregunta. ¿Cuándo lo busco? ¿O cuándo se hace la búsqueda? ¿Cuándo lo busco? ¿Ok? Esas tres preguntas tienes que responderte. ¿Ya? Primera pregunta. ¿En quién voy a buscar ROP? Según la guía, doctores, lo voy a buscar en prematuros. Según la guía, así dice literal. Prematuros con riesgo de ROP. ¿Quiénes son esos prematuros con riesgo de ROP? Menor de dos kilos y que han recibido oxígeno. Menor de dos kilos con oxigenoterapia y aquellos que han recibido oxigenoterapia. En ellos tienes que buscarlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿quién lo busca, doctor? No es cualquier persona. Es un oftalmólogo especializado en ROP. No es cualquier oftalmólogo que lo hace. Tiene que ser un oftalmólogo especializado en ROP. ¿Y qué tipo de oftalmoscopía va a hacer? Hay dos tipos de oftalmoscopía. La oftalmoscopía directa, que es cuando el oftalmólogo se acerca a tu cara. Esa es la directa. Y la otra es la oftalmoscopía indirecta. La cual, como la estás viendo ahí en la imagen, separado del paciente. Entonces, el tipo de oftalmoscopía es la indirecta, la que se usa. La indicada. Muy bien. ¿Cuándo lo busco, doctor? Allá. Eso va a depender de la edad gestacional que tiene el paciente. Y acá voy a poner a qué edad gestacional corregida. ¿Ya? Para mí hay un método. El método del 4. Para mí todo es 4 acá. Así me acuerdo yo. Todo comienza en el límite de la viabilidad, que es 24 semanas. Si tiene 24, 25, 26, 27, hasta 27 semanas de edad gestacional, ¿cuándo voy a hacer, o en qué semana de edad gestacional corregida, voy a hacer la primera evaluación oftalmológica? O sea, la primera, el primer fondo de ojo. Doctor, el primer fondo de ojo, el oftalmólogo va a ser, ¿no? Acá, todo es 4 para mí. Entonces, a las 31 semanas de edad gestacional corregida. 3 más 1, 4. Luego, doctores, si tiene entre 28 semanas a 28, 29, 30, 31, a 31 semanas de edad gestacional, ¿cuándo hago el ROP? Más 4. Le sumo 4. O sea, si tiene 28 más 4, a las 32. Si tiene 29 más 4, a las 33. Si tiene 30 más 4, a las 34. Si tiene 31 más 4, a las 35 semanas. Todo es 4 para mí. Luego, si tiene entre 32, 33, 34, 35 semanas, lo voy a hacer a las 35 semanas. 3, 5. ¿Qué le falta? 4. ¿Te das cuenta? Todo es 4 para mí. ¿Ya? Si tiene más de 35, pero menos de 37 semanas, ¿ok? ¿Cuándo hago la búsqueda del ROP? Ya. Ahí lo haces a la primera semana de vida o al momento que le va a ser de alta. Lo que ocurra primero, ¿ok? Por ejemplo, tiene 36 semanas de edad gestacional, ¿ya? Y tiene 5 días de vida y ya le va a ser de alta. Ah, ya. Eso ocurrió primero. Ahí, ese día, el quinto día, le haces su fondo de ojo. O de repente, tiene 35 semanas, ¿ya? Y ya tiene 6 y mañana cumple su séptimo día. Ya. Su primera semana. Ahí le haces su fondo de ojo. ¿Ya? Lo que ocurra primero. ¿A la primera semana o al alta? ¿Ok? Muy bien. Listo. Sigamos. Ahora, una vez que yo he hecho el fondo de ojo, doctores, puedo determinar los grados de ROP. Los grados de ROP. ¿Cuántos grados hay, doctor, de ROP? 5 grados de ROP. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. ¿Ok? Doctor, ¿en qué consiste el grado 1? Ya. Te vas a acordar de la siguiente manera, por favor. Digamos, ¿no? Que te terminaron. ¿No? Tu flaco, tu flaca te terminó. ¿Ya? ¿Tú qué dices? Tú eres un tóxico, ¿ya? Tú eres un, tú eres un, ¿cómo se llama? Tóxico. No me acuerdo cómo lo llaman. Intenso. Eres un intenso, ¿ya? Un intensa. Ah, doctor, mi flaco, mi flaca me dejó. Sa. Te cortas. Ya. Te cortaste. Cuando tú te cortas, alguna vez te habrás cortado. No por esto, por otros motivos. ¿Ok? Te cortaste. Al cortarte, doctores, ¿qué se ve? Doctor, ve una línea. Allá. Es lo primero que aparece. Línea de demarcación. De demarcación. ¿Ya? Así te vas a acordar. ¿Ok? Muy bien. Luego, cuando tú te cortas, obviamente va a comenzar un proceso inflamatorio. ¿Qué pasa con esa línea? ¿Se va a hincharse o no? Se hincha. Claro, por proceso inflamatorio. Como si fuera una cresta. Como si fuera una cordillera. Allá. Cresta de demarcación. ¿Correcto? El segundo grado de rock. Luego, obviamente ya la herida va a tener que cerrarse. Y comienza a aparecer fibrina. Comienza a cerrarse. Comienza a cicatrizarse. ¿Ya? Fibrina, ¿no? Correcto. Eso se llama tejido fibrovascular. Tejido fibrovascular. Luego, doctores, comienza ya a cicatrizarse. ¿No? ¿Alguna vez te has hecho herida? Y al cicatrizarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Jala la piel o no? ¿Tracciona la piel o no? Claro. Mira tus cicatrices. Está traccionada la piel. Ya pues. Acá en el ojo, al traccionar, por la presencia de tejido fibrovascular, ¿qué va a pasar con la retina? Se desprende. Primero hace un desprendimiento de retina, pero parcial. Y al final hace un desprendimiento de retina total. Ahí están los 5 grados de rock. Te vas a acordar como cuando te cortas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Ahora vamos a tratamiento y prevención. En tratamiento, doctores, el tratamiento de primera línea es, una vez hecho el diagnóstico de rock, tienes que hacer tratamiento de primera línea, que es láser terapia. Segunda línea, si no tengo láser, crioterapia. ¿Ya? Crioterapia. Ahora, estos dos, idealmente, tienen que ser hechos dentro de las 48 horas de hecho el diagnóstico de rock. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para la prevención, bueno, lo ideal, pues, es que evitar partos prematuros. Evitar partos prematuros. Es obvio, ¿no? ¿Ok? Y lo otro, ser prudente con la oxigenoterapia. Oxigenoterapia prudente. ¿Ya? Cuando tú manejas un neonato, doctores, ¿ya? Tu objetivo no es llevar al 100% de oxígeno, por si acaso. Que esté entre 89 y 94 o 93, estás feliz. ¿Ya? Estás feliz, doctores. No lo lleves a 96, 97, 98, 99, 100. No. El oxígeno es tóxico y lo puede predisponer a un ROP. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Ahora vamos con los temas más pequeños. Por ejemplo, problemas neurológicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con los problemas neurológicos, doctor. Muy bien. Dentro del problema neurológico vamos a ver tres, que es hemorragia intraventricular, luego leucomalacia y, por último, el PCI. ¿No? Hemorragia intraventricular, doctores. Primero, ¿no? Decirte un dato epidemiológico. Esta hemorragia intraventricular es el tipo de hemorragia intracraniana más frecuente. Pero recuerda, no es que el ventrículo sangre. El ventrículo no sangra, doctores. La sangre llega al ventrículo, pero el ventrículo no sangra. Ahorita te voy a explicar por qué. Lo voy a poner más a la izquierda, ¿ya? Más a la izquierda. Es el tipo más frecuente de hemorragia intracraniana. Primer dato. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo tenemos, doctores? Prematuridad, que nazca prematuro. Los prematuros tienen riesgo de hacer esto, definitivamente. ¿Qué más, doctor? Que la mamá haya consumido tabaco, es decir, tabaquismo materno. Tabaquismo. ¿Ok? También consumo de cocaína se asocia. Consume cocaína de la madre. ¿Ok? Muy bien. El bajo peso también es otro factor de riesgo, doctores. 40% aproximadamente de los que pesan menos de 1.5 kilos van a tener, doctores, hemorragia intraventricular. Y 50% los que pesan menos de 1.25. ¿Ya? Para que veas qué tan importante es el bajo peso también. Es un factor de riesgo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿cómo es que se presenta esto? Miren, doctores. Dibujen conmigo. Vamos a dibujar acá un hemisferio. ¿Ya? Un hemisferio cerebral. ¿Miren? ¿Ya? Voy a exagerar el tamaño del ventrículo. Ya. Ahí está. Hay una estructura, doctores, ¿ya? Que se ubica en el parénquima cerebral que está cercano, contiguo al ventrículo. Esta estructura que estoy marcando de color verde se llama matriz germinativa. Esto se llama matriz germinativa. ¿Ya? Está en el parénquima. ¿Ya? Es una zona del parénquima que está contigua al ventrículo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si a ti te preguntan, doctor, ¿dónde inicia el sangrado? El sangrado, doctores, inicia acá, en la matriz germinativa. Y de ahí puede migrar. Acá, acá, acá o acá. Pero la migración más frecuente es hacia el ventrículo. Mira la flecha más gruesa que voy a poner. Es hacia el ventrículo. La migración más frecuente. Por eso, una hemorragia de la matriz germinativa, ¿a dónde puede progresar? Con mayor frecuencia va a tener este camino. Convertirse en una hemorragia intraventricular. ¿Ok? O de repente, darte un infarto hemorrágico, ¿ok? Periventricular, si está ahí nomás cerca al ventrículo, pues no. Y hemorragia parenquimal. ¿Ok? O sea, si se queda ahí nomás, cercano al ventrículo, o sea, ahí nomás en la matriz germinativa, hace infarto hemorrágico periventricular. O puede migrar para acá, para acá, para acá, para acá. Hemorragia parenquimal. ¿Ya? O puede meterse al ventrículo. Hemorragia intraventricular. Esto es lo más probable. La hemorragia intraventricular es lo más probable, lo más frecuente. Muy bien. Este va a tener, doctores, dos caminos. Un camino por acá y un camino por acá. Que ese sangrado, ¿ok? Comience a coagularse y obstruya el conducto de salida. El conducto de pasaje desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. Haciendo que se acumule líquido en el ventrículo. Aumentando, aumentando, aumentando en tamaño. ¿Cómo se llama eso, doctor? Hidrocefalia. Entonces puede terminar haciendo hidrocefalia. Porque ese sangrado se coagula en el conducto de salida y haciendo que se acumule líquido cefaloarquídeo en los ventrículos laterales y llevando a tener isofalia. Lo otro es que, otro camino, es que el sangrado, doctores, remita solo. Un camino por acá. Remisión. Y no pasó nada. Pero otro camino más bravo, doctores, es que el sangrado que llegue desde la matriz germinativa sea tan abundante que haga una hidrocefalia hemorrágica. ¿Ok? Hidrocefalia hemorrágica, porque se llena totalmente de sangre el ventrículo, llena de sangre, 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 ¿ok? De manera aguda. Ahora, estos pacientes de acá, estos, son los que hacen palidez e hipotensión. ¿Ok? Porque todo el sangrado se va para los ventrículos. Todo su sangre. Muy bien. Estos dos de acá que son menos frecuentes puede tener dos caminos. Que se resuelva, remisión, ¿ya? O genere huequitos, huecos. O sea, se diluye la sangre y diluye el tejido que está en la sangre. O el tejido que está alrededor de la sangre. ¿Ok? Es decir, genere huequitos. ¿Eso cómo se llama? Porencefalia. Deja huecos ahí. ¿Ok? Por ejemplo, si acá ha habido sangrado, un hueco acá. Si ha habido sangrado, un hueco acá. Si ha habido sangrado, un hueco acá. Si ha habido sangrado, un hueco acá. Se digiera ese tejido parenquimal. ¿Ya? Se llama porencefalia. Muy bien. Listo. Esos son los caminos que puede tener. Ahora, ¿yo puedo evaluar esto? Sí. Si hablamos de exámenes, ¿ya? Ante la sospecha de una hemorragia, doctores, intracraniana o intraventricular también, se pide ecografía transfontanelar. Es más, doctores, según Volpe, por ecografía yo puedo hacer mi clasificación de la hemorragia intraventricular. ¿Ok? Cuando la hemorragia es solamente en la matriz germinativa o más menos en el ventrículo, pero menos del 10% del espacio ventricular. ¿Ya? Grado 2 es cuando la hemorragia ya es netamente intraventricular, pero ocupa entre un 10 y 50% del volumen del espacio del ventrículo. Ahora, cuando la hemorragia es intraventricular, grado 3, más del 50% del espacio del ventrículo o tenga asociado una hemorragia intraparenquimal. ¿Correcto? Eso es grado 3 de Volpe. ¿Ya? Por papile, papile clasificó según tomografía, el cual habrá de 4 grados. Grado 1 es cuando hay una hemorragia en la matriz germinativa, nada más. O grado 2 es una hemorragia ya intraventricular, pero que no dilata los ventrículos, sin dilatación ventricular. El grado 3 es una hemorragia intraventricular con dilatación ventricular. Fácil. Y el grado 4, doctores, es cuando tiene hemorragia intraventricular, igual que esta de acá, más hemorragia intraparenquimal. Hemorragia parenquimal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, miren esta tomografía, doctores. Lleno de sangre los ventrículos. O acá, ¿no? Lleno de sangre este ventrículo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hemorragia intraventricular. Muy bien, regresamos. Ahora vamos a la leucomalacia periventricular. Leucomalacia periventricular. La leucomalacia periventricular, doctor, es factor de riesgo importante que sea prematuro. Que sea prematuro. ¿Ok? Doctor, ¿cómo se puede definir esta leucomalacia periventricular? Es, doctores, una lesión periventricular que va a generar pérdida de tejido. ¿Ya? Que va a generar pérdida de tejido parenquimal. ¿Correcto? Así lo puede definir. Listo. Doctor, ahora, en la clínica, en el momento agudo, ¿ya? Va a pasar asintomático. Pero es común que deje secuela. ¿Y cuál es la secuela más frecuente que deja? Te deja, doctores, una diplegia espástica. Diplegia espástica. Esa es la secuela más importante. Y más a predominio de miembros inferiores. A predominio de miembros inferiores. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Hay una lesión del tejido. Mira la imagen. Pasa lo siguiente. Se lesiona el tejido que está alrededor... Disculpen. Se lesiona el tejido que está alrededor de los ventrículos. Esto de acá. Esto se lesiona. Se lesiona. ¿Ok? Y luego ese tejido lesionado se va a digerir. Se va a perder. Dejando un hueco. Un espacio. Como una lesión quística. Ahora, esa lesión quística puede ser pequeña. Puede ser mediana. O puede ser más grande. Tanto así que puede llegar hasta la zona córtico o subcortical. ¿Ok? Muy bien. Justamente, en base a eso, yo puedo ver los grados. ¿Ok? ¿Con qué examen? Con ecografía. Con la ecografía yo puedo ver grados. Grado 1, doctores, es cuando solamente veo una hiper-ecogenicidad periventricular. O sea, ese tejido lesionado todavía no se ha hecho hueco. Solo está lesionado. Y ese tejido lesionado se ve hiper-ecogénico. O sea, blanco. ¿Ya? Se ve blanco. Muy bien. Como ves acá. ¿No? ¿Ves ahí? Me veo blanquito, ¿no? Muy bien. Grado 2, doctores. Grado ecografía transfrontalera. Grado 2 es cuando ya aparece un hueco. Una lesión quística. ¿Por qué? Porque se ha digerido ese tejido. Es una lesión quística, grado 2, que se ubica en el ángulo lateral del ventrículo. En el ángulo lateral del ventrículo. ¿Ya? O sea, al bordecito. ¿Ya? O sea, más o menos sería así. Si este es el ventrículo, ¿no? ¿Ok? A este lado voy a ver esto. Este es grado 2. ¿Ya? Ahora, grado 3 es cuando una lesión quística, ¿ya? Pero más grande, en todo el borde ventricular. O sea, sería así. Este grado 3. Y grado 4, doctores, es cuando la lesión quística ya llega hasta la región subcortical o cortical del parénquima cerebelo. O sea, tan grande que ya llega hacia este nivel. Ese es grado 4. ¿Correcto? Por todo ese tejido que se ha digerido. Tremendo espacio que va a generar del ventrículo. ¿Ya? Muy bien. O bueno, del quiste, mejor dicho. Listo. Esa es la leucomalacia periventricular. ¿Ya? Muy bien. El otro, doctores, es la parálisis cerebral infantil. El famoso PCI. ¿Ya? Por si acaso, el PCI no es una condición que es solamente de los recién nacidos. Por si acaso. ¿Ya? Ahorita vas a entender por qué. Factor de riesgo para los recién nacidos. ¿Ya? Que la mamá tenga alcoholismo. Tabaquismo. ¿Ok? Que la mamá tenga obesidad. También es otro factor de riesgo. ¿Ok? Factor de riesgo para este PCI. Muy bien, doctor. Para definir el PCI, me baso, doctores, en tres conceptos. ¿Ya? Para definirlo, me baso en tres conceptos. Primer concepto. Tiene que haber una noxa. Alguien quien lesione este cerebro. Y este cerebro que se va a lesionar es un cerebro sano. Tiene que ser un cerebro sano. En desarrollo. Por eso te digo que no solamente de neonatos, por si acaso. Acá te estoy hablando de los neonatos. Pero no solamente de ellos. Porque recuerda que el cerebro, algunos consideran que se desarrolla hasta los tres años o hasta los cinco años. Entonces, un trauma o una meningitis o un problema neurológico a nivel de esas edades, tres, cuatro años, dos años, un año, también puede llevarte un PCI. ¿Ya? Por si acaso. Es una noxa que lesiona un cerebro en desarrollo. ¿Qué noxa? Una hemorragia, una isquemia, no lo sé, una infección. No lo sé. Una noxa que lesiona un cerebro sano en desarrollo. ¿Ok? Sano en desarrollo. Muy bien. Tercero. ¿Ok? Más que un cerebro sano, pues ya no está sano, ¿no? Sería un cerebro en desarrollo nomás. Pero bueno. Ya. Y esto genera una clínica, no principalmente, necesariamente motora. De ahí viene el nombre. Parálisis. Tiene que ser clínica motora. Que puede estar acompañado de otros signos o síntomas. Pero necesariamente tiene que ser motora. O puede ser solo motora. ¿Ya? Y cuarto criterio, doctor. Que no evolucione. Que no sea progresivo. Que así lo que dejó, así se queda todo su vida. ¿Ya? Que no progrese. Muy bien, doctores. El diagnóstico, por si acaso, es netamente clínico. ¿Ya? Y el tratamiento multidisciplinario. Tiene que verlo en neurólogo. Tiene que verlo para toda su vida. El médico físico y rehabilitación. Nutricionista. Etcétera. Es multidisciplinario. ¿Ya? Ahora, podemos recordar acá tipos que se pueden presentar. Hay cuatro tipos que vamos a ver. Dependiendo qué parte del cerebro se ha lesionado. Si la lesión se dio a nivel del cerebelo, ¿ok? Eso te va a dar el tipo atáxico. Obviamente, entiendes que va a venir con marcha táxica. El otro es que se lesione la corteza. La corteza motora, obviamente. Eso se llama la espástica. Que dicho sea de paso, doctores, esta es la más frecuente. Y puede haber subtipos incluso. Dependiendo qué parte de la corteza motora se está lesionando. ¿Ya? El tercero es cuando hay una lesión a este nivel. A nivel de los ganglios basales. Cuando la lesión es a nivel de los ganglios basales, entonces se llama distónica. ¿Ya? Y el cuarto, doctores, es la mixta. Que es una combinación de dos o más de los anteriores. ¿Ya? Muy bien. Ese es PCI. Muy bien. Avancemos. Ahora vamos a ver problemas hematológicos. ¿Correcto? Dentro de los problemas hematológicos, doctores, vamos a ver polistemia, plaquetopenia y anemia de recién nacido. En la polistemia, vamos a abrandar eso. Primero, ¿cómo se define, doctor? La definición de polistemia es de la siguiente manera. Según el SIBEN, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, te define polistemia cuando su hematocrito es mayor de 65, de sangre venosa central, sangre venosa central, o cuando el nivel de hemoglobina sea mayor de 22. Recuerda que no estoy diciendo mayor igual, estoy diciendo mayor, ¿ya? Mayor de 65% o mayor de 22 gramos por decilitro. Así se define polistemia. Ahora, ¿cuáles son las etiologías, doctor? La etiología puede ser, por ejemplo, por aumento de la eritropoiesis fetal. O sea, cuando era feto, produjo tanto, tanto doctores hematíes que cuando nace tiene polistemia. O de repente, por una transfusión de glóbulos rojos. Por una transfusión de glóbulos rojos. Ya sea de que la madre lo ha transfundido, por ejemplo, cuando lo atienden mal en el momento del parto, ¿no? No hacen el corte del cordón umbilical y la placenta lo atienden arriba y el bebé acá abajo. Y toda la sangre de la placenta pasa al bebé, ¿no? Entonces ahí. La otra es en gemelos. La transfusión feto-feto, por ejemplo. Un gemelo le pasa al otro gemelo sangre. Muy bien. Esto, doctores, va a generarte... Bueno, en la fisiopatología hay dos eventos que quiero que nunca te olvides. Uno que siempre está, que es la hiperviscosidad. ¿Ok? Y el otro que es un más menos. No siempre está. Es la hipervolemia. Pero estos son los dos eventos que pueden presentarse. El primero que siempre está, la hiperviscosidad. La sangre se pone espesa. De ahí vienen muchos de las clínicas. Y la hipervolemia. Que eso se da generalmente cuando hay transfusión de glóbulos rojos. ¿No? Muy bien. Listo. Factores de riesgo, doctores, que se puede prestar. Pequeño para edad gestacional. RCU, por ejemplo. Mamá que tenga, doctores, hipertensión. O sea, preeclampsia. Mamá con diabetes. Mamá con tabaquismo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Gemelos. ¿No? Lo que te comenté. La transfusión feto-feto. ¿Ok? Asfixia también puede ser un factor de riesgo. ¿Ya? Los síndromes de Down también tienen un poquito más riesgo de hacer polisitemia. ¿Ok? Y lo que te comentaba. El parto domiciliario. ¿No? Mal manejado, obviamente. Son factores de riesgo importantes para polisitemia. ¿Ya? Muy bien. Lo que siempre te ponen en los casos clínicos es esto. La preeclampsia. La preeclampsia, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora la clínica. ¿Cómo la presentación clínica, doctor? Es muy fácil. Primero. Primer dato. Lo más frecuente es que sean asintomáticos. Esa es la mayoría. ¿Ok? Doctor, pero si hace síntomas o que hace signos y síntomas, yo que vería. Ok. Voy a ver. Mira el paciente. Está rubicundo. Rubicundes. ¿Correcto? ¿Qué más, doctor? ¿Qué más se puede ver? Se puede ver también que este paciente, mira, está dormido. Está con letargia. ¿Ok? O puede estar irritable. Letárgico o irritable. Puede hacer cianosis. ¿Por qué, doctora? Bueno, letárgico o irritable, doctor, es porque la sangre como llega menos al... No llega menos, sino llega más lento al cerebro, llega menos glucosa. Se pone irritable, trastorno y sensorio. También, como está más espeso la sangre, llega menos, con menor velocidad por las partes más periféricas del cuerpo. Por lo tanto, llega menos oxígeno. Se pone cianótico. ¿Ok? Hace cianosis, entonces. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? También puede tener, no te olvides, hipoxia. ¿Ya? ¿Por qué hipoxia? Porque llega, el pasaje de la sangre va a ser lento a nivel del albiolo. Por lo tanto, si la sangre pasa lento a nivel del albiolo, va a haber menos intercambio vacuoso. Por lo tanto, hipoxia. ¿Ya? Muy bien. También apnea. La apnea, doctores, puede ser porque llega menos oxígeno al cerebro también. Entonces, lo puede predisponer a apnea. Otro, doctores. La succión. La succión también va a estar deficiente. No va a succionar bien. Mira, está con dificultad respiratoria. Va a tener dificultad respiratoria. Va a ser taquicardia. También. ¿Ok? Está hipotónico. Hipotonía también puede tener. Hipotonía. Temblores. ¿Ya? Y también puede tener, doctores, convulsiones. Como llega menos sangre menos fluida al cerebro, llega menos flujo, llega menos oxígeno y puede desarrollar un foco epileptogénico y desganar convulsiones. ¿Ok? Muy bien. Listo. Lo otro, doctores, el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento, doctor? Ya. Depende del valor de hematocrito y depende si es sintomático o asintomático. Si el valor de hematocrito es mayor... Discúlpame. Voy a ponerlo más... Uy, disculpen. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ahí está. Ahí está. Si el valor de hematocrito, doctores, es mayor de 65%, pero menor. Lee bien, ¿ah? Menor de 70%. No estoy diciendo menor igual, estoy diciendo menor. Y es asintomático. Primero escenario. Segundo escenario. Que sea mayor de 65%, menor de 70%, pero sintomático. Y el otro es que sea mayor igual a 70%, y no me importa si es asintomático o sintomático. No me importa. Tengo tres escenarios. ¿Qué hago en el primero? Observación y control. Con nuevo valor de hematocrito a las 24-48 horas. Y el segundo, exanguinotransfusión parcial. Tercero, también exanguinotransfusión parcial. Estos dos últimos escenarios se ganaron su exanguinotransfusión parcial. En otras palabras, también llamado hemodilusión. ¿En qué consiste? En que saco, pues doctores, sangre del bebé y ya no vuelvo a meter sangre, sino que meto. Meto cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Para qué? Para diluir la sangre. Eso se llama hemodilusión o exanguinotransfusión parcial. ¿Ya? Mira la diferencia con la total, que lo utilizamos en ictericia. Muy bien. ¿Cuál es el volumen de intercambio que voy a hacer? Para eso hay una fórmula. La fórmula para el volumen de intercambio o de recambio, bien, es lo siguiente. El peso del paciente, ¿ok? O bueno, primero parto así. Ahora sí. Hematocrito real menos el deseado sobre hematocrito real por el peso del paciente, por el volumen sanguíneo. Todos los datos que están ahí te lo tienen que dar en el caso clínico. ¿Ya? Pero, si no te dan el volumen sanguíneo, como alguna vez pasó, ¿ok? Puedes considerar como 80. Que es el volumen sanguíneo de un recién nacido a término, por ejemplo. Con peso normal. 80 lo consideras. Si es prematuro, puedes llamar 85, 90 de repente. Pero deberían darte el valor. Deberían dártelo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Vamos. Lo otro es plaquetopenia, doctores. Simplemente comentarte que la plaquetopenia no es tan infrecuente. 1 a 2% de todos los recién nacidos van a tener plaquetopenia. ¿Ok? Es más, cuando son prematuros, por ejemplo, un datito, si es menor de 32 semanas, doctores, ¿sabes cuánto porcentaje tienen plaquetopenia? Casi todos. 70, 80% van a tener plaquetopenia. Doctor, pero yo no veo eso que sangran. Sí, pues. No aparece petequias, no aparece esto de acá, ni sangrado. ¿Ok? Suele ser una plaquetopenia que dura poco tiempo y no genera clínica. Muchas veces ni nos damos cuenta y tienen plaquetopenia. Entonces, esta plaquetopenia solamente va a durar 7 a 10 días. Nada más. Dura 7 de 10. ¿Ok? O sea, se presenta, sí, con cierta frecuencia. Da sangrados, no predispone a sangrados. ¿Ok? Ya que se resuelve solo 7 de 10. La plaquetopenia de recién nacido, que es común verlo. En cierta manera común. ¿Ya? 1 a 2% y a menor edad gestacional, más frecuencia. Los que están en UCI tienen bastante también plaquetopenia, por si acaso. Ya. Acá dentro del manejo, obviamente, como no hacen sangrado, como la mayoría son leves, ¿ya? La mayoría son leves y no hacen sangrados. ¿Ok? Muy bien. Pero acá te voy a hacer acordar a aquel paciente que sí tiene plaquetopenia importante y tiene sangrado. En esos casos, cuando pasa eso, ¿ya? Cuando hay plaquetopenia severa, tanto así que predisponga a sangrados, ahí le indicas transfusión. Bueno, ¿cuánto es la dosis de transfusión de plaquetas, doctores, en pediatría? 10 a 15 CC de plaquetas, ¿no? Por kilo, por dosis. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Ah, de una vez voy a aprovechar que estamos acá, ¿no? Voy a aprovechar lo siguiente. En pediatría, ¿ya? Para menor de 10 kilos, esta es la dosis. Y un menor de 10 kilos es un neonato, pues, ¿no? Ya. Datito aparte, ¿ya? Datito aparte. Esto no es para neonatos, obviamente. Pero en pediatría, si pesa más de 10 kilos, ¿qué utilizamos? ¿Cómo hacemos la forma práctica? Por cada 10 kilos que tenga el paciente, le damos una unidad de plaquetas. Si pesa 30 kilos mi niño, por ejemplo, pesa 30 kilos de 3 unidades. 40 kilos, 4 unidades. ¿Ok? Muy bien. Listo. Obviamente te lo he hecho, te estoy haciendo, te he puesto este dato acá simplemente para acoplar información. Ya, no, esto no es para neonatos, obviamente. Muy bien. Vamos a la parte de anemia. Anemia de recién nacido. ¿Cómo se define anemia? Bueno, en realidad, autores, para ser exactos, ¿ya? La mejor manera de definir anemia va a depender de la edad del paciente, qué tiempo de vida tiene, cuántos días de vida tiene, la edad gestacional y hasta su peso, doctores. O sea, dependen muchos factores. Por eso, la mejor manera de definir anemia en neonatología es cuando es menos de menos 2 de variaciones estándar. Pero si te preguntan un valor, sería menos de 15 gramos por decilitro para hemoglobina o en hematocrito, ¿ya? La, discúlpame, acá no debí poner esto, sino debí poner definición, la definición, menor de 45%, ¿ya? Lo ideal sería menos de menos 2 de variaciones estándar porque depende de varios factores, ¿ya? Muy bien, igual. Acá te voy a hacer recordar, no te olvides, el tiempo de vida media de los hematíes. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de un hematíe de un recién nacido a término y de un recién nacido pretérmino? ¿Te acuerdas? ¿No? De la término, doctores, 60 a 90 días y del pretérmino 40 a 60 días. No te olvides, ¿ya? Recuerda que en las primeras semanas de vida un bebé va a tener su anemia fisiológica, que es algo normal, ¿ya? Por el recambio de hematíes. Bueno, el manejo también. El manejo, doctores, va a depender, ¿no? ¿Ok? Acá te voy a hacer recordar las transfusiones. En pediatría, doctores, si un bebé requiere transfusión, que es cuando tiene anemia más síntomas, voy a transfundir cuando tiene anemia más síntomas, ahí, doctores, la dosis es 10 a 20 CC por kilo por dosis. Eso es lo mismo para neonatología como para pediatría, ¿ya? Es lo mismo. ¿Cuándo transfundo? Cuando tengo una anemia severa e importante que genere clínica. ¿Ok? Muy bien. Y terminamos con esto, con tuberculosis perinatal y la mortalidad perinatal y neonatal. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver tuberculosis perinatal. Un comentario. ¿Cómo se maneja la tuberculosis perinatal, doctores? De la siguiente manera. Tenemos un recién nacido hijo de madre que tiene tuberculosis. Parte de ahí. ¿Ya? Recién nacido hijo de mamá con tuberculosis. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que primero determinar? Primero, lo primero que tienes que determinar es que si nace con tuberculosis. Si nació o no con tuberculosis. Para eso busca la TV. ¿Y cómo lo busca, doctor? Haces un examen físico bien detallado del bebé y le pides exámenes auxiliares. Los que tú creas conveniente. Ecografía, biopsia, tomografía, no lo sé. Lo que tú creas conveniente. La guía no te dice qué. Pero eso sí. Hay un examen auxiliar que nunca debes dejar de hacer. Anatomopatología de placenta. Eso nunca debes dejar de hacer. Ya que si salen granulomas clasificantes en la anatomopatología de placenta. Ok. Lo catalogas como tuberculosis al recién nacido. ¿Ya? No esperes que tenga algo él. Muy bien. Luego de hacer esta, doctores. Examen físico bien detallado y exámenes auxiliares. ¿No? Ok. Tengo dos posibilidades. Ah. Discúlpame. Acá me estoy equivocando en la... Esto debí de acá abajo. ¿Ya? Ok. Este que he puesto debí de acá y esto de acá debí de en esta cajita. ¿Ya? Lapsus. Voy a corregirlo. ¿Ya? Lapsus. Discúlpame, por favor. Me estoy emocionando. Ya. Entonces, tengo un hijo de mamá, ahora sí, de mamá con tuberculosis. ¿Qué hago? Evaluación. Veo si tiene un examen físico bien detallado, ¿no? Y exámenes auxiliares. ¿Qué examen auxiliar sí o sí debe hacerse? Anatomopatología de placenta. ¿Ok? Ahora, tengo dos resultados. Que salga positivo o que salga negativo. Si sale positivo, doctores, ok. Esto es una tuberculosis, entonces. Lo catalogas como una... ¿No? Si sale positivo... Vamos a ponerlo por acá. Si sale positivo, es una tuberculosis. Listo. Si sale negativo, no es TV. Ya. ¿Qué hago acá, doctor? Tratamiento con el mismo esquema de la mamá. Esquema de mamá. ¿Correcto? Pero si sale negativo, ¿qué hago, doctor? Si sale negativo, ok. Tienes que... Acabo de poner... Si sale negativo, tengo que hacer, doctores, el TPI. La terapia preventiva con isoniazida. ¿Ok? El famoso TPI. Terapia preventiva con isoniazida. Este TPI, por si acaso... Ok. La dosis es 10 miligramos por kilo por día. 10 miligramos por kilo por día. ¿Correcto? Y siempre tienes que darle con vitamina B6. Es decir, con piridoxina. ¿Ya? 10 por kilo por día y le inicias piridoxina. ¿Ya? Muy bien. Terapia preventiva con isoniazida. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿luego qué hago? Luego le pides un PPD. Y el PPD puede ser mayor o igual a 5 milímetros o puede ser menor de 5 milímetros. Si es menor de 5 milímetros, esto es negativo. Si es mayor o igual a 5 milímetros, es positivo. ¿Ok? ¿Claro, doctor, no es 10? No. Acá, en neumatología, en el estudio de la tuberculosis perinatal, es 5 el punto de que... Ah, me olvidaba. ¿Pero por cuánto tiempo, doctor, el TPI? Por 3 meses. Primero por 3 meses. ¿Ya? A los 3 meses le pido el PPD y veo si sale positivo o negativo. Si sale positivo, ten cuidado. No vaya a ser que se me haya escapado la TV. Entonces, nuevamente le hago un examen físico bien detallado y exámenes auxiliares, los que yo crea conveniente. Los que yo crea conveniente. BK, biopsia, tomografía, ecografía, resonancia, no lo sé. ¿Ok? Si sale positivo, doctores, ok, es una tuberculosis. ¿Qué hago? Le doy el mismo esquema que la madre. Doctor, ¿y si me sale negativo? Si te sale negativo, le das todavía TPI. El mismo TPI a 10 por kilo, más piridoxina, por 3 meses más. Por 3 meses más. Muy bien. Si llego acá, ahí quedó todo. Si llego acá, ahí quedó todo. No tiene tuberculosis. ¿Ok? Recién en este momento le voy a aplicar la BCG. ¿Qué, doctor? Recién después de 3 o después de 6 meses, recién le aplico la BCG. Sí, porque cuando todo hijo de madre con tuberculosis, le suspende la BCG hasta demostrar si tiene o no tuberculosis. Bueno, demostrar que no tiene, en realidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, datito, doctor. ¿Qué pasaría, no? Si yo hago el examen físico, examen auxiliares, me sale negativo. ¿Ok? Tengo que hacer TPI, ¿no? Pero, ¿qué tal te digo? Doctor, me salió negativo, ¿ya? Pero, es un hijo de madre con tuberculosis, pero que la mamá está recibiendo esquema resistente. Si mamá recibe esquema resistente, ¿ya? Esquema resistente a isoniazida, no le das TPI. No se da TPI. ¿Y qué hago, doctor? Le aplicas su BCG y le haces controles como todo hijo de madre con tuberculosis. ¿Ok? Le aplicas su BCG, no le das TPI y lo controlas como todo hijo de madre con tuberculosis. ¿Ok? ¿Qué, doctor? ¿Cómo se controlan los hijos de madre con tuberculosis? Cada tres meses por dos años. Cada tres meses por dos años. Claramente lo dice la guía. ¿Ok? Muy bien. Para terminar, doctor, es mortalidad perinatal y neonatal. ¿Ya? Muy bien. Lo vamos a ubicar acá para poder definir las temporalidades. Acá pongo, doctor, 20 semanas. Acá pones 28 semanas. Este límite 28, este límite 20 semanas. Este límite es el nacimiento. Hasta acá es 7 días. Hasta acá es 28 días. Hasta acá es un año. Y hasta acá 5 años. ¿Correcto? Periodo fetal temprano, intermedio, tardío. ¿Ok? Niñez hasta los 5 años. Post infantil de 1 a 5 años. Post neonatal de 28 días a un año. Y neonatal hasta los 28 días. Y puedo dividirlo en dos. Precoz, primero 7 días. Y tardío de 7 días a 28 días. ¿Correcto? Muy bien. Este 20 semanas se correlaciona a un peso de 500 gramos, por si acaso. 28 semanas se correlaciona a un peso de 1000 gramos. O sea, un kilo. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿De dónde a dónde va el periodo perinatal 1? El periodo perinatal 1, perinatal 1, va desde 28 semanas hasta los 7 días de vida. ¿Ok? Es el perinatal 1. También llamado el internacional. El perinatal 2, doctores, va de 20 semanas hasta los 28 días. Eso se llama perinatal 2. También llamado ampliado. Porque si te das cuenta, simplemente está ampliando, nada más. Y el perinatal 3, periodo perinatal 3, ¿ok? Es aquel que abarca desde los 20 semanas hasta los primeros 7 días de vida. Eso es también llamado el nacional. También le llaman nacional. ¿Ya? El 1, internacional. El 2 es el ampliado. Y el 3 es el nacional. Muy bien. Listo. Doctor, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidades? Ya. Para hacerlo más fácil, voy a ponerlo así. Esto es A. Esto es B. Esto es C. Esto es D. Y esto es E. ¿Ya? Temprano significa A. Intermedio del B. Tardío del C. Precoz el D. Y tardío del E. Para hacerlo más fácil, la fórmula. ¿Ya? La tasa de mortalidad perinatal 1 son aquellos que mueren en la etapa C, los que mueren en la etapa C, los que mueren en la etapa B. ¿Correcto? Los que mueren en la etapa C, que es el periodo fetal tardío. Y los que mueren en la etapa neonatal precoz. O sea, el D. No es el B. El D. ¿Ya? El D. D dado. ¿Ya? Todos los que mueren ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Todos esas muertes, ¿ya? Lo divido entre las muertes del C más la muerte del D más nacidos vivos. El D ya no, pues, ¿no? Porque se subentiende que nació vivo. ¿Ya? Más nacidos vivos. ¿Correcto? Eso en un periodo de un año por mil. Eso, doctores, se llama mortalidad primatal 1. La mortalidad primatal 2 va de acá hasta acá. Ok. Entonces se incluye, pongo arriba, las muertes que se dieron en el periodo fetal intermedio, más las muertes que se dieron en el periodo fetal tardío, más las muertes que se dieron en el periodo neonatal precoz. Periodo neonatal precoz. El B, el D, me sigo confundiendo, el D, más el E. Todas esas muertes lo divido entre las muertes del B más las muertes del C más las muertes del D. ¿Correcto? Ah, no, el D y el D ya no, pues, porque ahí voy a considerar más los nacidos vivos. Porque está considerado ahí, nacidos vivos. Ya, todos los que han muerto en B, C, D, E, lo divido entre el B, C más nacidos vivos. ¿Por qué no pongo el D y el E? Porque están incluidos dentro de los nacidos vivos. Ya, en un periodo de un año los cuento. Y eso lo multiplico por mil. ¿Ya? Tasa de mortalidad perinatal 3, lo mismo, ¿no? Va de acá hasta acá. O sea, los que murieron en el B, los que murieron en el C, los que murieron en el D de dado. ¿Ok? Lo divido entre la muerte del B, la muerte del C, más los nacidos vivos. Todo esto en un periodo de un año y lo multiplico por mil. Doctor, ¿y tasa de mortalidad neonatal? Ok, son las muertes neonatales, ok, en un año. Son todas las muertes neonatales. O sea, las muertes neonatales en un año también. Lo divido entre los nacidos vivos. ¿Ya? Solamente agarro eso porque estoy hablando de periodo neonatal. O sea, esto de acá. Y eso lo multiplico por mil. Igual, ¿no? En un año. ¿Ya? Igual. Voy a borrar acá. Igual en un año. ¿Ok? Todas las muertes neonatales sobre los nacidos vivos por mil en un año. Muy bien. Así se calcula esa tasa de mortalidad. ¿Ya? Ahora, datitos, doctores, que debes acordarte. La causa más frecuente de mortalidad, ¿ya? En general. En general, la causa más frecuente de mortalidad es, uno, prematuridad e inmadurez. Dos, infecciones. La segunda causa más frecuente de mortalidad neonatal. Y tercera, asfixia y causas relacionadas. ¿Correcto? Asfixia y causas relacionadas. La cuarta es malformaciones, por si acaso. ¿Ya? Ahora, pero según el peso, ¿cómo sería eso, doctor? Si pesa menos de 1.5 kilos, ¿quiénes son los que mueren? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en ellos? Igualito. La causa número uno es prematuridad e inmadurez. Si pesa entre 1.5 kilos y 2.5 kilos, ¿ok? La causa más frecuente, número uno, mira, mira. Número uno ya no es prematuridad e inmadurez. Ahí es la que es segunda en general. O sea, infecciones. Y si pesa más de 2.5 kilos, ¿cuál es la causa más frecuente ahí, número uno? La causa número uno ahí es la tercera en general. Asfixia y causas relacionadas. Ahora, según la temporalidad, doctores, ¿cuándo suelen morir más los bebés? ¿Los recién nacidos suelen morir más en el primer día? No. Suelen fallecer, doctores, entre el día 2 de vida y día 7 de vida. En el día 2, día 7, es el primer momento donde suelen fallecer. El segundo momento es en las primeras 24 horas de vida. Y el tercer momento después de los 7 días de vida. O sea, si tú estás rotando por neonatología, en tu guardia, digamos, ¿no? Nace un bebé grave, grave. Tranquilo, en tu guardia no fallecer. Mañana fallece. Al segundo día para arriba. ¿Ya? Te lo tira de taquito a tu pata. ¿Qué te parece? ¿Ok? Muy bien, doctores. Hasta ahí, entonces, lo que es neonatología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!